También YouTube, las voces del fútbol Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube Aquí en Canal 5 Y en YouTube por Julio Ríos TV Las voces del fútbol Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube La voces del fútbol Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube Las voces del fútbol El ayer y el hoy Y lo que vendrá está bien latente En la información Junto a la opinión A sus televidentes Siempre la verdad Con respeto mutuo Desde el corazón En cada palabra Profesionalismo De la selección Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube Las voces del fútbol Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube Aquí en Canal 5 Aquí en Canal 5 Y en YouTube Por Julio Ríos TV Las voces del fútbol Para todo el mundo Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube La voces del fútbol El ayer y el hoy Y lo que vendrá está bien latente En la información Junto a la opinión A sus televidentes Evidentes Siempre la verdad Con respeto mutuo Desde el corazón En cada palabra Profesionalismo De esta selección Para todo el mundo, ellos aquí están Para todo el mundo Por este canal y también YouTube Que hayan extraviado la brújula Y hoy vaguen preguntando Preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio Señoras y señores Así es el fútbol Así es Julio Ríos El nivel más alto Julio Ríos El relator Con imagen Con imagen Para todo el mundo Ellos aquí están Para todo el mundo Parce X40 Y también YouTube La voces del fútbol Para todo el mundo Ellos aquí están Para todo el mundo Parce X40 Y también YouTube La voces del fútbol El ayer y el hoy, y lo que vendrá Está bien latente En la información ¿Qué tal? Qué gusto en saludarlos Bienvenidos a nuestra emisión de las Voces del Fútbol Aquí estamos exactamente a la una de la tarde Con tres minutos en todo el país En este martes 26 de marzo del año 2024 Con un muy bonito día en la capital del Uruguay La verdad que hay un día muy disfrutable Netamente primaveral tirando a veraniego A las cuatro y media de la tarde En Lille, Francia En el Estado Volader de Lille Van a jugar Costa de Marfil con Uruguay En el marco de muchos partidos Que se van a estar originando en la jornada de hoy Donde el técnico va a colocar Hipotéticamente, porque uno nunca sabe hasta último momento Con Bielsa El técnico va a colocar hipotéticamente Un equipo mucho más cercano A lo que puede ser una formación titular Del conjunto uruguayo Sí, exactamente Con Santiago Mele en el arco Naita Hernández Sebastián Cáceres Matías Viña Y Matías Olivera A mitad de la cancha Con Manuel Ugarte Federico Valverde Nico de la Cruz Facundo Pelistri Federico Viñas Y Brian Rodríguez Bueno, vamos a entregar un par de títulos De cara al partido del próximo viernes A las cuatro de la tarde El clásico del fútbol uruguayo Que van a jugar Peñarol y Nacional En el campeón del siglo Hablamos de los tricolores Con Valentín Flecher Bien, lo más importante en este momento Es el seguimiento de Luis Mejía Que ha hecho algún trabajo un poquito más fuerte Pero todavía no entrena A la par del grupo Se lo va a esperar hasta el último momento Y hay confianza nacional De que pueda llegar a estar en el clásico Teniendo en cuenta la posición del campo Ahora lo que está de moda es decir Que la rotura fibrilar fue pequeña Entonces que eso cuenta con más posibilidades Pero bueno, Nacional Hay confianza de que Mejía pueda llegar a estar en el viernes Bueno, y el resto del equipo ¿Hay alguna presunción? ¿Hay alguna información? No No, por ahora Recoba no paró el equipo Nacional no tuvo día libre En realidad entrenó el domingo Entrenó el lunes Sigue entrenando todos los días de la semana Pero todavía no paró el equipo Me dicen que Recoba Todavía no está definido Si va a mantener la línea de tres O va a volver a la línea de cuatro Pero todavía no está Y hay que ver si juega con el dole nueve, ¿no? Exacto Y bueno, eso va a depender también un poco De la formación que utilice Sí La verdad que Yo creo que tiene más dudas que certezas Recoba Nacional Entonces ni él debe saber en este momento Es que el equipo le entregó Más dudas que certezas Evidentemente En la antesala del partido clásico Hablamos de Peñarol Con el señor Edgardo Bujiano Un Peñarol que entrena esta tarde A las cuatro Y que ahí va a empezar a definir un poco O por lo menos va a poner un poco más De blanco sobre negro Sobre el equipo La línea de tres O la línea de cuatro ¿Por qué cambiar La línea de cuatro Cuando hace siete partidos Que la viene manteniendo Y el equipo viene ganando? Un equipo muy diferente Al que jugó Los clásicos Que la pasó muy mal Con el doble nueve En determinado momento Peñarol Y esa es la duda Ahí está la duda Yo te había dicho la semana pasada Que había trabajado mucho Con Gastón Ramírez Sin embargo Me da la sensación De que Gastón Ramírez No va a ser titular Pero es lógico eso Para mí es lógico Es de neto sentido común Daria viene de jugar El mejor partido en Peñarol Actuando precisamente Como ocho A un costado de Damián García Y Gastón Ramírez No ha tenido Ni siquiera un minuto Previamente al clásico Arrancar con él Arrancar con él Porque si vos me decís Bueno Hay alternativas Que de repente En el segundo tiempo Pueda entrar Algunos minutos Y bueno Lo veo mucho más razonable Si es que el jugador Ya está totalmente recuperado Ahora Arrancar el partido Con él Y la verdad que Sinceramente no lo interpreto El tema es que pasa Si va con tres en el fondo Ahí te puede cambiar La fórmula Y entonces bueno Eso es lo que vamos a Seguramente dilucidar Esta tarde Con respecto Al próximo viernes Dicho sea de paso Pará un poquito Si juega con tres en el fondo Se anexa Javier Méndez A los dos centrales Es a Coelho Bueno Coelho también Por eso digo No se anexa a Coelho Si juega con cuatro Coelho no va ¿Juega con cuatro? ¿No juega Coelho? No Yo de acuerdo Al equipo que tengo acá Bueno es un detalle interesante Es el titular seguro Es Méndez Mayada Méndez Guzmán Rodríguez Y la duda no Para mí Méndez jugó para ser titular En Peñarol Y más para el clásico ¿No? Sí, sí Para mí Méndez jugó Para ser titular A mí me dio Mucho más seguridad Visualmente Observando el partido Méndez Que Coelho Y Coelho En los últimos clásicos Con Carneiro Los ha padecido ¿No? Sí, totalmente Por eso puede Cambiar a tres Una vez lo Lo expulsaron Pero después Los padeció A los clásicos de verano Sí, sí, sí Y Carneiro Aparte Si bien Nacional Entregó más dudas Que certezas Por el lado De Carneiro Jugó los mejores Primeros 45 minutos Para mí Desde que está Nacional Venía abajo Y levantó En el partido Previo al clásico Eso es lo único Positivo Que rescata Nacional Yo creo que Nacional Va a querer rescatar Esa fórmula Del doble nueve Sí o sí Después hay que ver Cómo hace el resto Del equipo Si vuelve Jeremia Recova Yo creo que debería Ponerlo A ese doble nueve Porque A ver Los técnicos Son muchos De fijarse Qué pasó En el clásico anterior Por ejemplo Y ahí se marcó Claramente Una diferencia Muy notoria De Nacional Sobre Peñarol Es cierto Que Peñarol Era otro Totalmente diferente A este que está jugando hoy Es cierto De cualquier manera Estamos hablando De que Javier Méndez Que jugó muy bien Ha jugado solamente Un partido como Central Titular Un partido de poquito Estaba un partido de poquito Exactamente Como Central Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Pero son otros López Los de Nacional Son otros López Los temas que hay acá es Peñarol Hasta ahora Bueno viene bien Pero no se midió todavía Con un rival importante Es el primero Entonces es una prueba Que puede dejar la puerta abierta Y Nacional Es decir El único partido Creo en el año Que vos decís Bueno Nacional Anduvo bien Fue el segundo clásico Del verano Sí Entonces Recoba debería apuntar Más o menos A lo que hizo Ahora hay que buscar La formación de ese partido Correcto Nacional ha ido De más a menos Si tomamos como referencia Sí Los clásicos del verano Uno de ellos Lo ganó con total Y absoluta autoridad Sobre Peñarol Y Nacional hacía pensar Que tenía Por destrozo No solamente El mejor plantel del medio Sino que estaba Que el equipo Generaba expectativas Sin embargo Todos sabemos perfectamente La forma en la cual Clasificó la fase de grupos De Copa Libertadores de América De manera agónica Con un gol En el minuto 95 Frente a un rival Que hipotéticamente Estaba muy por debajo De Nacional Jugando en el llano Y mucho más jugando En el gran parque central Y eso no ocurrió En el desarrollo del encuentro Ahí Nacional Dejó mucho más dudas Que certezas Volvió Nacional A la presentación En el ámbito local Empató con progreso El equipo volvió A dejar más dudas Que certezas Y la verdad Que Nacional Ha involucionado Esa es la realidad De la historia Ha involucionado Nacional No se sabe Cuál es el equipo titular No, no, no A ver De repente El no saber Cuál es el equipo titular Te puede generar El factor sorpresa Para con el equipo rival Pero también está marcando Que a lo largo De todos estos partidos Incluido Los encuentros De Copa Libertadores de América Y cinco partidos Por el campeonato local Bueno, has podido Hasta el momento Tener nueve jugadores Netamente titulares Y aparte Un sistema madre No, el técnico Ha ido rotando Ha jugado con niña de cuatro Ha jugado con niña de tres Pero no es que Lo ha hecho con fluidez Con una y con otra No, no Ha tenido inconvenientes Y al revés De lo que vos decís En cuanto a Peñarol Fue de menos a más Totalmente Hizo la lógica El equipo Se fue armando Se fue estructurando Se fueron adaptando Los jugadores Empezaron a rendir Uno y otro y otro Era la lógica Darías venía Deportivo Maldonado Adaptarse a un grande No es fácil Nuevos partidos Quizá no jugó tan bien Y sin embargo Ha ido aumentando Javier Cabrera Javier Cabrera Ha jugado en el exterior En definitiva Peñarol se ha armado De abajo para arriba Está casi en su mejor momento Peñarol No, porque el partido Bueno, viene del mejor Primer tiempo Del año Los 60 minutos con Racing Fueron lo mejor que hubo Lo mejor del año La verdad que sí Todo el primer tiempo Y 15 minutos Pero básicamente El primer tiempo Quedó con la sensación Todo el mundo De que Peñarol Lo había pasado por arriba A Racing Bueno, todavía es cierto Que le quedan partidos A Peñarol Insisto Después del clásico Vendrán partidos Complicados para Peñarol O sea, el Fictur marca Que Peñarol va a tener Partidos Visita al Francini Visita a Belvedere Visita al Domingo Burgueño Miguel Va a jugar de local Con Danubio Al igual que Nacional Que también Juega de local Con Danubio Con Progreso ¿Dónde juega Peñarol? Esa es una buena Es un partido también Pero Peñarol Si llega a ganar Evidentemente Toma un bien En la camiseta Además de que Lo saca Lo despoja Nacional de campeonato Toma un bien En la camiseta Que quien lo para Pero le arma un lío Muy grande Juega en el campeón Del siglo En la decimocuarta Correcto A ver Si Peñarol gana Para mí liquida El campeonato Apertura 9 puntos Sobre Nacional Y vamos a decir ¿Qué otro equipo Está en este momento Para pelearle El campeonato A Peñarol? No hay No hay Este fin de semana Que pasó Peñarol ya había jugado Su partido con Racing Y no hubo Un solo equipo Que jugara para sí mismo Jugaron todos Para Peñarol Boston River Está haciendo una gran campaña No ha perdido Hasta el momento Está invicto Ha ganado tres partidos Y ha empatado dos No le podés pedir más A Boston River O sea Ha hecho más De lo que realmente Todos pensábamos Mucho más todavía Después del primer partido Que había jugado Ante Peñarol Por la Copa de Uruguay Que había jugado Rematadamente mal En ese momento Y Peñarol Fue muy superior Creo que ese partido Terminó 2 a 0 En favor de Peñarol Pero fue notoriamente Superior Peñarol Al equipo de Boston River Después Progreso Hace muy buena campaña Tiene 10 puntos Un partido menos diputado Que Peñarol Le queda pendiente El partido con Rampla Jr Podría llegar hipotéticamente A 13 puntos Estar a 2 de Peñarol Pero Me parece que Progreso Está para otra cosa No está para pelear El campeonato Está para sumar Está para de repente Ir a una Copa Internacional Que ya es mucho Para un equipo Que viene de la segunda Edición profesional Me parece que está Para eso Progreso hasta el momento Insisto Está invicto Hay hasta el momento Cuatro equipos Están invictos En el campeonato Peñarol Boston River Progreso Y Nacional Lo que pasa es que Nacional tiene Tres partidos empatados Dos partidos ganados Tres partidos empatados No tiene derrotas Hasta el momento Está en el marco De estos cuatro equipos Que insisto No han perdido En lo que va Del campeonato de apertura Pero Boston River No está para la pelea Del título Me parece que está Al igual que Peroniso Para batallar Por una Copa Internacional Cerro Largo Me da la sensación Que va a estar arriba También en zona En zona de Por lo menos Sudamericana Defensor Sporting Lo mismo No está para pelear El campeonato En este momento Tiene un partido Menos diputado Pero tiene Siete puntos Perdió un partido Clave con Deportivo Maldonado Este pasado fin de semana Que lo hubiese Mandado A la parte alta De la tabla Junto con Progreso Con diez puntos Y también Con un partido Menos diputado Al igual que Progreso Ahí ya era otra cosa Defensor Sporting Si hubiese ganado Frente a Deportivo Maldonado Por lo menos Vos decías Este equipo está Como para Por lo menos Pegar un susto Deportivo Maldonado No está Danubio No está Wonder No está Racing Que tiene cuatro puntos No está Liverpool Que tiene tres puntos No está No aparece un equipo No hay un equipo Si Peñarol Gana en Clásico Ya prácticamente Si Peñarol Que se caiga Con la doble competencia Que no creo Pero Pero te saco Una diferencia muy grande Porque el rival Es nacional Y tiene seis Si gana Mete nueve Aparte de una cosa El que gane El partido clásico Todavía falta muchísimo En el campeonato Normalmente Si hay un ganador Del partido clásico Esto lo marca la historia No lo digo yo Agarra un envión Muy pero muy importante Y el que pierde Normalmente Se sumerge En un marco de dudas Y yo me pregunto ¿Qué pasa si Ayer charlábamos Con Jorge Seré También El tema de El chino Recova ¿Qué pasa Si Nacional Termina perdiendo Con Peñarol En el campeón del siglo Yo no creo Que saquen al chino Recova en este momento Pero Pero queda Queda en la cuerda Floja Queda en la cuerda Para que ver la sensación Que queda Y ante el primer fracaso A nivel internacional Este ¿Sabes lo que pasa Valentín? Que ayer Jorge decía Está bien Y es un razonamiento Válido Este Y entendible Hay que ver Hay que ver si Nacional De repente Es arrasado Por Peñarol Cosa que yo no creo Que esto pase Si es arrasado Por Peñarol O la forma En la cual pierde Pero si Nacional Pierde En el marco hipotético Que Nacional perdiera Yo te digo una cosa A ver En seis fechas Ya tenés Perdido el campeonato Apertura La clasificación Es importante Y meritoria A la fase de grupo Pero Costó muchísimo más De lo que realmente Se podía pensar Que iba a costar Pero no es lo mismo Perder Que te pase por arriba Peñarol A perder Que te gane 1 a 0 Y que no te cobraron Tres penales Como le pasó en el verano Bueno pero está bien Digo en la visión De Recova A Recova no lo van a echar Y Nacional pierde En esas circunstancias Pero Pero ya con A ver Con una clasificación Arañando Sí Arañando Pero Recova te puede decir Bueno está pero clasifique No es cierto Y ahora empieza otro campeonato Está bien Hay una cosa A veces no te echan Porque los directivos Ven que el equipo Comienza a funcionar O que hay expectativas El Nacional Reitero No lo vi tan mal Pero Nacional todavía no sabe Si es línea de tres Si es línea de cuatro Si tiene doble cinco No tiene doble cinco Si juega con dos nueve O con dos punteros Entonces Ese es el tema El técnico todavía no tiene claro ¿Cuál es el esquema táctico? No al contrario Tal vez lo tenía más claro En el comienzo del año Que ahora Ah bueno Pero estoy diciendo ahora Que no lo tiene claro Por eso te digo Involucionó Porque capaz que lo tenía más claro En el comienzo del año Que en este momento En este momento Tiene más dudas Que certezas Mientras que Peñarol Está mucho más Este A ver Es mucho más Detectable El equipo titular De Peñarol Y tiene ocho Así todos estamos hablando Que no sabes si va a jugar Con línea de tres Está bien Pero está bien Pero así todo Tiene ocho o nueve titulares Exactamente Los jugadores no van a cambiar Esos nueve Jugadores titulares A ver Vamos a El arquero Sacar arquero Que pueden jugar cualquiera de los dos Claro Porque vino que está lesionado Seguramente es factible El jueves de amores Es muy factible Se va a definir Entre esta tarde y mañana Pero hoy viene para de hoy El presidente dice que mañana Le dan el informe Y seguramente se decide En la próxima Mayada es titular Mayada es titular ¿Y si está Castillo bien? Es Mayada No, no, no Hoy te diría que Mayada Yo creo que hoy Para mí Mayada Yo lo he visto muy bien a Mayada Lo vi muy mejorado físicamente Es un jugador que sale Con un vértigo impresionante Desde atrás Cuando tiene posibilidades Sale con un vértigo Tremendo Creo que en ese aspecto Porque tiene más velocidad Creo que en ese aspecto Es superior a Bayron Castillo Yo te voy a decir algo Con Bayron Castillo Lo que yo he visto De Bayron Castillo Hasta el momento Es un jugador correcto No es tampoco Cafú No es Cafú No, no O sea Es un jugador correcto Correcto Pero a Mayada Yo por ejemplo Los otros días Con Racing Lo vi a hacer cosas interesantes O sea Mete un vértigo Cuando recupera la pelota Y se ve que está bien Físicamente Y genera una transición Defensa-ataque Con mucha velocidad Que es lo que pretende Diego Aguirre Entonces Mayada Está Guzmán Rodríguez Está Bueno Coelho si está habitualmente Para Diego Aguirre Es titular Es titular Hoy 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 el titular va a ser Javier Méndez Por lo menos Para mí el lateral Por izquierda Para mí el lateral Por izquierda Es Olivera Y si cae el partido clásico Yo ahí tengo duda Y te digo por qué A ver Porque si pone a Daria Si pone a Cabrera O sea pone los cuatro En el fondo Lucas Hernández Le da más desarrollo Por el lado izquierdo Y le da mejor circuito Más pase Y mejores centros Y no No cesa tanto En la marca Si vos pones A Méndez Y a Guzmán Rodríguez Por eso tengo la duda Lucas Hernández Va a poder hacer Tanto desarrollo Si Nacional Le pone un puntero Rápido Le pone a Galeano Depende mucho Si Nacional Va a jugar Precisamente con un puntero Lucas Hernández Puede darte Un mejor rendimiento Contra equipos Que no te van A tampoco El otro día Bailaba con la mafia Y tuvo a Lupe A Verón Lupe Y lo marcó muy bien Lo marcó muy bien Y le sobró el resto Todavía Pero A ver Yo creo que los otros días Creo que los otros días Lo que el técnico Pretendió hacer Es darle minutos A Lucas Hernández Porque es un jugador Que básicamente Tiene una cosa Muy importante Que llega al fondo Y normalmente Las pelotas que mandan Van al área No es un detalle menor Esto O sea Le pegan muy bien a eso Pero le dio minutos Recién No venía teniendo minutos Con el equipo Y Olivera Que no lo puso Venía de jugar Venía de jugar El mejor partido En Peñarol Y le da altura Venía de jugar El mejor partido En Peñarol Olivera Entonces ¿Por qué tengo que pensar yo Que en definitiva Un jugador Como Lucas Hernández Que estando bien La verdad Que pelea el puesto Pero de cualquier manera Un jugador Que no venía jugando Que el técnico Le dio Minutos Los otros días Lo hizo muy bien Pero está Olivera Que venía de jugar El mejor partido Entonces si alguien Viene de jugar El mejor partido ¿Para qué lo vas a sacar? Yo no encuentro Yo te digo Desde el sentido común Después los técnicos Conocen a los jugadores Mejor que uno Están todos los días Con los jugadores Establecen su estrategia Para jugar en el partido Entonces pretenden Que entre un jugador De características X Porque ese jugador De características X Le aporta más A la oncena Entonces nosotros No podemos aquí Porque no estamos calibrando No estamos teniendo Esa información De lo que el técnico Pretende como estrategia Y por ende Que jugadores Se aplican A la estrategia A elaborar Para el partido Contranacional Pero te digo Damián García Es titular Leo Fernández Ni hablemos Cabrera Es titular Silvera Es titular Sequeira Es titular El tema es que ahí ya Si decidís una línea de tres Empieza a afectar A la cantidad de titulares Que tenés arriba No te afecta uno Yo creo que Los tres de arriba No sale ninguno Cabrera Silvera Y Sequeira Ninguno de los tres Y Leo Fernández No sale Y Leo Fernández Los cuatro de arriba Los cuatro de arriba Olvídate Son intocables Y Damián García Entonces si jugás Con tres en el fondo Tenés que descubrir Un poco la mitad De la cancha Si querés tanto ataque Si insisto Que Peñarol Tiene una cosa Que no la tiene Nacional Los delanteros de Peñarol Marcan mucho más Que lo que marcan Los delanteros de Nacional Presionan mucho Los delanteros de Peñarol Mucho Y eso lo tienen Ya bastante aceitado Los otros días Lo hicieron de muy buena forma Frente a Racing La verdad que lo atosigaron A Racing No le dejaban tocar Dos pelotas A Racing De corrido O sea que un equipo No entregara dos o tres pelotas Porque siempre estaba La presión de Peñarol Es un detalle interesante Que ha logrado ya Aguirre Que le da No una tranquilidad Pero si al técnico Le da una perspectiva De cara al futuro Muy importante Básicamente a nivel internacional Cuando vos tenés un equipo Donde los tres de arriba Son la primera línea De contención O sea digo Ese es un tema O sea hay más jugadores Titulares en Peñarol Y me parece que Insisto Peñarol todavía no ha debutado A nivel internacional Si vos me decís Peñarol debutó A nivel internacional Y de repente Perdió un partido Jugó muy mal Etcétera Y bueno Ya se entremezclan Los pensamientos De sí En el ámbito local Anda bien Pero viste que Internacionalmente flaqueó El equipo No anduvo bien No ha existido Todavía La presentación De Peñarol A nivel internacional Y por ende Uno se queda Con lo que ha pasado En el ámbito local Sí pero Peñarol Tiene dos cosas Que a nivel internacional Valen Que es Cierta velocidad Que tiene Peñarol Y una condición física Que creo que es De los mejores equipos Que está físicamente acá Después habrá que ver Cuánto soporta Las dos competencias Y cuántos Y cómo se le ve Al equipo a nivel internacional Tiene un talón de Aquiles Cuántos lesionados tuvo Con una competencia sola Tiene el talón de Aquiles El tema de los lesionados Ese es un tema En Peñarol Peñarol está muy bien Y esto no es contradictorio Peñarol está muy bien Físicamente Pero normalmente Sufre lesiones Musculares Tiene muchas lesiones Musculares Habiéndose jugado Únicamente El primer tercio Del campeonato Y aparte sin competencia A nivel internacional O sea Sin competencia A nivel internacional Y únicamente Habiendo jugado Cinco partidos Por el campeonato local En la apertura Peñarol tiene una cantidad De lesionados Impresionante O ha tenido Ahora está recuperando Ya prácticamente A la mayoría De los jugadores Pero se le pueden Empezar a lesionar De nuevo Y por supuesto Ni que hablar Porque juega A una intensidad Que para jugar A esta intensidad Que juega Peñarol La intensidad Que le metió Al partido Con Racing Peñarol Es impropia Del ámbito local Impropia Del ámbito local Entonces La intensidad Esa Cuando vos jugas Con esa intensidad Es porque entrenás Con esa intensidad Porque si vos no Entrenaras Con esa intensidad No podrías jugar Los fines de semana Con la intensidad Con la cual Está jugando Peñarol Entonces se ve Que hay algo ahí Yo no soy experto En la materia Y no Y no tengo la foto De la interna Que es importante Para poder Explicar este tema Hay algo Que está fallando Porque si no No pueden haber Tantos jugadores Con lesiones musculares Lo que pasa Es que grave Es grave Si uno dice Lesión grave La de Gastón Ramírez Que se lesionó El 18 de febrero Y todavía está Es así Pero Pero Desgarro son desgarro Alberto O lesiones musculares O lesiones musculares Por más que no sea grave Que se pierda 21 días Cuántos partidos Se pierden La de Bayron Castillo También Pero quiero decir La de Gastón Ramírez Era previsible Un futbolista Que venía parado Prácticamente Entonces entró Un par de partidos Y se lesionó Que bueno Alberto Pero no es que jugó 8 partidos No Pero es lo que pasa Que eso depende De lo que puede traer Peñarol Peñarol trae Un jugador accesible De esa forma Porque está parado Realmente Bayron Castillo Tampoco venía de jugar Gran cantidad de partidos Y por eso también se lesiona Entonces le pasa eso A Peñarol Las otras lesiones La de Leo Coelho Fue una contractura La de Aguerre Fue un tirón La verdad Se lo hizo En una situación Nahuel Acosta Sí También un desgarro Que puede pasar A un chico Que llega a un equipo grande Me parece que no son Tan graves Las lesiones Yo te entiendo Pero son musculares Lo que dice Julio Y estoy de acuerdo Es cuando juega 3, 4 días Se puede acrecentar Esto Pero que me puede asegurar Este bien Es algo que tenés que mejorar Yo creo que en el caso De Gastón Ya lo he dicho Y lo voy a seguir repitiendo Porque es lo que me dicen Que van a hacer Que va a ser utilizado Para determinados partidos Entonces eso Va a ser que no tenga Tanto recorrido Y eso va a ser Que de repente No se lesione tanto En el resto De los casos Bueno Lo de Bayron Todos lo vimos Fue esa Silena que quiso hacer Tiró una patada al aire Que terminó desgarrándose Digo No parecía Que se fuera a desgarrar Cuando normalmente Y la de Acosta Pero vuelvo a reiterar Acá hay un aspecto Que hay que tener en cuenta Yo no me voy a meter Con el laburo profesional De alguien que estudió Y se preparó para eso Y yo no Me explico Estoy hablando del preparador físico De Peñador Que por otra parte Es muy bueno Pero Peñatares Que hace mucho tiempo Que trabaja con Diego Mucho tiempo Y es A ver Es un preparador físico De muy buen nivel Pero lo que te quiero decir Es que pretende Aguirre Aguirre pretende Que jueguen con una dinámica Que después Cuando Peñal Juegue a nivel internacional No sienta El cambio De jugar En el ámbito local Para el ámbito internacional Que vos digas Bueno El equipo está físicamente Y en cuanto a la intensidad Está preparado en este momento Para jugar internacionalmente Entonces Cuando vos Agarras Un equipo en Uruguay Que como decía Alberto Y como lo hemos dicho Veintiocho veces Vienen jugadores En condiciones que no están En un 100% Y ni siquiera están En un 70 a veces Vienen jugadores A recuperarse Al fútbol uruguayo Vienen jugadores Que no venían actuando En sus respectivos equipos Venían Con poca continuidad A relajarse Y de repente Vos Te encontrás Insertado En un equipo Donde quieres jugar Con una gran dinámica Y con una gran intensidad Tenés que entrenar En función De ese objetivo Que plantea el técnico Entonces Si son jugadores Que no estaban En condiciones adecuadas Y los tipos Se entrenan Con una enorme intensidad Inevitablemente Van a tener Lesiones musculares A ver Aguirre viene De dirigir en ligas Donde está acostumbrado A jugar con mayor intensidad Quiso traerles Uruguay Pero el fútbol uruguayo Y los jugadores Que están acá No están preparados Para ese tipo de fútbol Pero por eso te digo Entonces Y Diego hace lo que hizo Pablo Repeto en su momento Por algo Pablo Repeto vino Salió campeón Este Tranquilo con Nacional A nivel internacional Por circunstancias Que la hemos analizado ya Pero vino Y trajo un equipo Y dejó a jugadores afuera Entre ellos a Berges Y a Polenta Y le costó Al principio Adaptar ese fútbol Y a Diego también En el comienzo Tampoco venía muy opaco Y Diego Aguirre Cambió la totalidad Prácticamente del equipo De Peñarol La totalidad del equipo Y todavía encima Sin poder hacer Una gran pretemporada Porque todos sabemos Como La pretemporada Empezó con los clásicos Por eso te digo Si hay un empate ¿El empate le sirve a Nacional? Julio Ser visitante Ser visitante Y como Nacional Viene jugando Un empate Para mí quedará Cinco puntos Con lo del fixture Que hablábamos A seis A seis puntos Con el fixture Que va a ser más complicado Para Peñarol Con la doble competencia Que Nacional Ya viene acostumbrado Y Peñarol No viene acostumbrado Y hay que ver Cómo le impacta Para mí seis puntos Son descontables Muy acostumbrado No se le vea a Nacional ¿No? Uy pero viene jugando No es un ballet Pero está acostumbrado A jugar cada tres días Y no ha sufrido lesiones Hoy el ambiente En general A favorito a Peñarol En general el ambiente Dice Peñarol es favorito Porque tiene tres o cuatro jugadores Que andan en un nivel Ah no Yo creo que es un partido De resultado muy incierto Pero en el caso Tuyo personal Y en el caso En el mío Pero digo En general Casi todo el mundo Decir quién está mejor La mejor imagen La dejó Peñarol Sin duda Y Nacional dejó Una imagen Que para muchos Es un desastre Para mí no tanto Pero para muchos Es un desastre Nacional no sabe Ni cómo va a jugar Entonces Hay un aspecto Que es muy importante Hay un aspecto Que es muy importante Y que lo sabe todo el mundo Lo ponemos sobre la mesa Porque uno tiene que ponerlo La experiencia de Aguirre Vale mucho Frente a la inexperiencia De Recoa Es muy importante Recoa está haciendo Está haciendo Sus primeras armas En primera división Y Nacional En los últimos años Se ha acostumbrado Salvo el año pasado Con respeto A regalar La primera mitad del año Nacional regala La primera mitad del año Contratando técnicos A los cuales Posteriormente Tiene que sustituir Con todo lo que eso conlleva Un cambio de metodología En el aspecto físico Porque el técnico Que viene Viene con otro Preparador físico Después Jugadores que de repente Habían llegado En enero Para jugar con un técnico Que posteriormente No son tenidos en cuenta Por el otro técnico El otro técnico Que quiere traer Dos o tres jugadores Que de repente Siente que le faltan A este plantel Que estaba dirigiendo Otro técnico Bueno todo eso Que en definitiva Genera toda una revolución Interna En la institución Y en un año Donde Nacional va a jugar A ver Nacional va a jugar Una Copa Libertadores De América Muy especial Nosotros días Charlamos con Paraguay Con nuestro colega paraguayo Y en Paraguay No le dan mucha bola Al tema del campeonato del mundo O sea Aquí en Uruguay Hay Por el lado del hincha Nacional Una efervescencia Ante la posibilidad De que Nacional pueda clasificar Al campeonato del mundo Que no existe Por ejemplo En Paraguay Con Olimpia Ustedes me dirán Bueno pero Olimpia No está jugando La Copa Libertadores de América Correcto Pero Nacional Tiene que contarle Una cantidad de puntos Olimpia Y tampoco existe En Ecuador Porque yo llegaba Y charlaba con ustedes Que mantuvieron contacto Con periodistas ecuatorianos Para hablar de Independiente Del Valle Que es otro equipo Que dice Sí le puede pelear A Nacional La ida al campeonato del mundo Y no le dan bolilla A ese tema Demasiado no Yo hablé con un periodista Amigo Y le digo Consulten a los dirigentes Que si avanzan Y hacen puntos Pueden ganar Una cifra importantísima De 30 millones Pero te dijo que no No dice Ah mirá dice La verdad que no No se habla mucho acá Es una cosa increíble Y acá Y acá están los dirigentes De Nacional Lo plantean como objetivo Pero a ver Acá hay promesas De idas a San Cono Y la Virgen del Verdún Totalmente Y que vos me digas Que no se habla el tema En Ecuador En este momento Que no es un tema Que se esté charlando En Ecuador Lo que pasa es que Es increíble Pero Independiente Del Valle Se ha acostumbrado más Ya que Nacional Y Peñarol A trascender Internacionalmente Con pocos años De vida que lleva Independiente del Valle Independiente del Valle Ha sido con los pocos años Que tiene En el fútbol internacional Ya en el fútbol ecuatoriano Ni hablemos En el fútbol internacional Con los pocos años Que tiene Ya salió campeón De la Sudamericana Y llegó a una final De Copa Libertadores de América Independiente del Valle Y metió Tremendo estadio Aparte Lindo estadio En la altura de Quito O sea que Yo que sé A ver Que vos me digas En este momento Que un equipo grande Llega a 6 puntos del otro Y que no está mal El empate Porque No, no Acá un equipo grande Tiene que ganar El campeonato local Si no gana el campeonato local Es fracaso Sí, claro Pero yo creo que Si Nacional Y Peñarol Empatan el viernes Nacional Le puede dar vuelta El campeonato 6 puntos Se lo puede Julio Pero aparte Lo que no puede pasar Es que Recoba pierda Ese es el tema No puede pasar Que Recoba pierda Pero ha empatado 3 partidos Ha empatado 3 partidos En 5 Lleva 3 partidos Empatados ¿Cómo que decís que? Un cuarto partido Empatado En 6 Bueno, pero Hay un cuarto Con el equipo más fuerte Del ámbito local Y de visitante Y con público Pero está 6 puntos atrás No está 6 puntos arriba Sí, bueno Pero no es lo mismo Empatar con Progreso El local Que empatar con Peñarol El campeón del siglo Con un estadio Con 45 mil personas Está bien Pero eso me parece Que es una baja Alberto Bueno, puede ser una baja Sí Una baja en la mirada De los objetivos De un equipo grande Nacional va a ir a ganar Y tiene que ir a ganar Y obviamente Que lo que busca Es ganar, Julio Pero Si estamos hablando De un empate Peñarol tampoco quiere empatar Estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo Peñarol con todo su público A Peñarol Contra Nacional Que viene abajo No puede empatar A Peñarol No le sienta mal El empate Julio, no Eso es gravísimo Pero si Peñarol Está hablando Que es bajar la vara Decirlo de Nacional Peñarol Con todo su público Sin público visitante De local Viniendo arriba De la tabla Contra Nacional Que viene mal Y viene con duda No puede empatar Hay un manijo Del partido diferente Que creo que es lo que Por el lado que va Julio Perdón Perdón Para mí hay manejo De un partido diferente Gracias, Julio Por oficiar De tal Doctor Explica No sabes La empresa Que va a ser Es un peligro Yo lo que digo Es Peñarol Quiere salir a ganar Claro que quiere salir a ganar Lo que pasa Que el manejo del partido No es el mismo Para Nacional Que para Peñarol Porque Nacional Necesita Ganar No estoy de acuerdo A Peñarol No te digo Que le viene bien El empate Pero que te lo va a manejar Diferente Y va a buscar Que sea Nacional El que se desespere No tengas duda Pero a ver Si un equipo está arriba Del otro Seis puntos Y van a jugar No importa que jueguen En el campeón del siglo O jueguen en el parque central A ver Acá es Absolutamente irrelevante Es más ¿Vos decís que no importa? Una de las cosas Una de las cosas Que en definitiva Han tenido los equipos Grandes de nuestro país Como desventaja Es que normalmente No están acostumbrados A jugar de visitante A visitante Va River O Boca A jugar a Tucumán Y juegan con un estadio Repleto Y hostigándolos Permanentemente A River y a Boca Estoy hablando River y Boca Ya no te estoy hablando San Lorenzo Vas a jugar con Newells O vas a jugar Con Central A Rosario ¿Sos visitante? Visitante Vas a jugar Con Talleres A Córdoba O con Melguerano ¿Sos visitante? Entonces digo Ese tipo de cosas Ni hablemos del fútbol brasileño Que de repente Te toca viajar En avión Dos horas Porque es un continente Prácticamente Brasil Y tenés que jugar Con diferentes equipos De visitante A visitante Aquí lo que tenés que hacer Es unas cuadras Unos kilómetros Poquitos kilómetros Igual Igual Ir al campeón del siglo Hasta los dirigentes No quieren ir Hay que decir la verdad No quieren ir Ni los dirigentes Ni los jugadores No les gusta ir A un escenario deportivo Con 40 y pico Pero a ver Un jugador de equipo grande Un jugador de equipo grande Que no le encante Ir a un estadio Donde tiene todo Echado en contra Al contrario Te agrandás Si vos tenés toda la hinchada En contra Y vas a jugar un partido Con tu tradicional rival Que motivación Más grande Podés llegar a tener Que esa Si estás bien Julio Si estás como Nacional En este momento No la motivación Si obvio Si estás bien Sabés que está bien Vas y te agrandás Pero Nacional no está bien Entonces Nacional Tiene que estabilizar El otro día Con Progreso Ustedes dijeron Un desastre Horrible Nacional Espantoso De local Y con Progreso Y Progreso Es más que Peñarol No menos que Peñarol No menos Y menos Y bueno Pero lo que te quiero decir Es El empate No creo que Peñarol Salga a empatar el partido No Lo va a salir a ganar Y Nacional tampoco Va a salir a empatar Y Nacional tampoco va a salir a empatar Nacional va a salir a ganar Correcto Si después De esas intenciones De cada uno de los equipos El partido termina empatado ¿A quién favorece más? Favorece más a Peñarol Que a Nacional Por una cuestión matemática Peñarol está 6 puntos Arriba de Nacional ¿Me explico? Una derrota Incluso Mirá lo que te voy a decir Una derrota Para Peñarol Sería un golpe duro Muy duro Sería muy duro Sin dudas Que sería muy duro Sería A ver Una derrota para Peñarol Sería un golpe duro Pero En los números Peñarol sería puntero 3 Arriba de Nacional Pero Julio No, no Pará, pará Vos siempre Utilizás una frase Que es Hay que manejar Los contextos Y ahora A partir de esta fecha Después de esto Peñarol va a tener Doble competencia Que ahora no tenía Y sin tener doble competencia Tuvo mucho lesionado Nacional ya viene Con doble competencia Y por más De que no juegue bien Lesionados no ha tenido Porque lo de Renzo Sánchez Es otra cosa Y bueno Tuvo lo del arquero Pero jugadores de cancha No ha tenido Con lesiones musculares Y Peñarol va a tener Un fixture más complicado Que el de Nacional Tuvo a Santander Que, bueno Santander No es por la doble competencia Pero nunca encontró El equipo Pero estoy hablando De otra cosa Si no lo logras entender Lo que yo logro entender Si lo querés llevar A otro lado Lo vamos a otro lado Lo que vos Yo logro entender Peñarol tiene mejor técnico Que Nacional El técnico de Nacional No sabe leer los partidos Excusar excusas Y hay una que no es Que no es Que no es excusable Por ningún lado No encontró el equipo Nunca Pero yo estoy poniendo Un contexto en otra cosa Peñarol no jugó Con ningún equipo De verdad todavía Peñarol no jugó Contra un rival fuerte No tenía pierna ¿Qué pasó con los rivales? Si vos te querés mentir Y te querés decir Que es lo mismo Jugar contra Cerro Que jugar contra un equipo De Copa Libertadores O contra Nacional Contra su equipo Después me contás Yo lo que te quiero decir Es Aquí hay un tema Que va más allá Del partido con Peñarol Va más allá Que es la inexperiencia De Recoba Al frente Del plantel de Nacional Ese no es un detalle menor Con ese tema Nacional va a tener Que convivir Más allá De lo que pase El viernes Este A las 6 de la tarde Más allá De lo que pase El viernes A las 6 de la tarde Nacional va a tener Que convivir Con la inexperiencia De Recoba Y Nacional va a tener Que convivir La primera parte del año Con una falta De contención En la mitad de la cancha Hasta que contrate A otros jugadores Llegaste al punto Me explico El punto sigue siendo Capaz que dice Esta es la viuda De Jonathan Rodríguez Pero es Claro Pero Lo tenían ahí al tipo Eran 100 mil dólares Lo pagabas No en 36 En 37 cuotas Lo pagabas en dos veces Y ya está Y tenías un jugador Que la verdad A Nacional No sé cómo le está yendo En gimnasia Pero a Nacional Le da una prestación Que nadie más le da Nadie más le da Este equipo Con ese solo jugador Nacional Tenía terrible equipo Porque tenía Un volante De experiencia Como él Y un chico Como Sanabria Que tiene más velocidad Va y cubre espacios Pero con un solo volante Nacional Tenía prácticamente Equilibrado el plantel Está bien El lateral izquierdo No ha respondido Pero tiene a Anthony Para ponerlo Tiene a Anthony Para ponerlo Lozano va y viene Hace algunos partidos buenos Y otros malos El tema es la mitad De la cancha Donde no tiene Pero el tema es ese O sea Teniendo a Jonathan Rodríguez Como base Tenías Para ponerle al costado A Sanabria Cuando no andas a Sanabria Pones a Ginela Cuando andas a Ginela A ver si mejora Oliva Y Oliva Pregunto yo ¿Cuándo Oliva va a estar bien? Pregunto porque la verdad Ya hace un tiempito Que está en Uruguay Venía sin fútbol No tiene mucha continuidad Pero para mí Ahí es el huevo O la gallina Si el jugador A ver Si el jugador Está en suplente Cuando lo metes Le va a faltar fútbol Eso es una realidad Si por algún momento Lo tenés que meter Para que tenga fútbol Pero en algún momento Lo tenés que meter Entonces no lo metes Porque no tiene fútbol Entonces Si no lo metes Porque no tiene fútbol ¿Cuándo va a agarrar fútbol? ¿Me explico? De repente ahora Con Y no es Peñarol tiene Tres competiciones Tiene la Copa Uruguay Eso bueno Vamos a decir No se sabe cuándo juega Exactamente Y aparte 17 de abril Eso hace que no tenga Ninguna semana libre Porque cuando tenga Ninguna semana libre Tenés que jugar Tal cual De repente Bueno Impondrás un equipo De alternativa O no Porque en definitiva Hoy Peñarol no puede renegar De ningún campeonato Después de lo que pasó En la temporada anterior Aún de un torneo Que no tiene Jerarquía Como la Copa Uruguay Aquí en nuestro país Pero lo que te quiero decir Es Nacional va a tener Que convivir con Recova Y vuelvo a reiterártelo Recova digo Como si se llamara Pérez Se llamara González Se llamara Lo que fuere Se llamara lo que fuere Cuando vos llegas A un equipo grande Vos tenés que agarrar Y tenés que tener Experiencia Ya en un equipo chico Tenés que haber sido Campeón Con un equipo chico O haber metido Tremenda campaña Ves Bava por ejemplo Bava se inició En Liverpool Correcto Ganó como Cuatro campeonatos Con Liverpool Viene un tipo Y asume En un equipo En desarrollo Y gana Cuatro torneos Con ese equipo Mínimo Bueno Ese técnico Demostró Que merece Tener una chance En un equipo Como Nacional Por ejemplo Te lo digo Recova Bueno Recova Como en su momento Forlán A ver Necesitan Alcanza Con que sea Forlán Para Ser un gran técnico Y para que los jugadores Jueguen a un nivel Superlativo No, no alcanza Porque Forlán fue Un fenomenal jugador Pero posteriormente Administrar Diariamente 27, 28 jugadores La cabeza De los jugadores Tener la interpretación Vos tenés que manejar Sos el gerente Ahí sos el gerente De una empresa Donde tenés Una cantidad de funcionarios Muy pero muy importante Y aparte Con un ego Con una vanidad Con una realidad Económica diferente Estos están salvados Porque tuvieron la chance De jugar internacionalmente Estos no están salvados Porque vienen de la formativa De ganar 4 pesos con 50 Y la vienen remando Desde hace 5 o 6 años O sea Tenés que administrar Toda una serie de cosas Para la cual Muchas personas No están capacitadas Más allá de que sepan De fútbol O que hayan estado Dentro de un vestuario Estar dentro de un vestuario Haber jugado al fútbol No te da la capacidad De ser un gran técnico O de ser Un muy buen comentarista De fútbol No te da la capacidad Porque de repente Hay gente Que vivió experiencias Impresionantes Jugando al fútbol Y no la sabe transmitir No la sabe comunicar Entonces Son diferentes funciones Un técnico No alcanza Con tener Un buen nombre Habiendo sido Un gran jugador De fútbol Para garantizarte A vos Que el técnico Va a conocer Determinados aspectos Que únicamente Se le va a dar la experiencia O sea Lo que pasó Con Nacional Y Always Ready Tiene que ser Para Recova Tiene que haber sido Un capítulo Para Recova De muchísima experiencia Un partido que supuestamente Era fácilmente ganable Para Nacional Y que de hecho Lo arranca ganando Prácticamente Desde el vestuario Nacional Se le dio todo a favor Terminó clasificando Agónicamente Y a la gente Y a la gente de Nacional Pidiéndole Prácticamente Si era creyente A Dios Que le diera La oportunidad De meter un gol Para llegar A la definición Por penales Entonces Todo ese tipo De cosas En el caso De Aguirre No te garantiza Que Peñarol Va a tener El resultado final Porque nadie Te puede garantizar Traes a Guardiola O traes a Mourinho Y tampoco Te lo puede garantizar Pero estás más cerca De tener mayores posibilidades Cuando vos tenés Un técnico experimentado Es lo mismo Que charlábamos De los abogados Cuando hay un juicio ¿Por qué no se apela A un abogado de oficio? Y se apela A un abogado Que te va a cobrar 15 mil dólares O te va a cobrar 20 mil dólares De acuerdo a como sea el caso O te va a cobrar 50 Según el caso Si los dos son abogados Y los dos estudiaron El código penal De nuestro país ¿Por qué? Porque este tipo Tiene la experiencia Tiene los contactos Tiene el conocimiento Todo ese tipo de cosas Que este otro Que de repente Va a ser Un excepcional abogado Pero en el futuro Pero en ese momento No tiene Ni los contactos Ni tiene la experiencia Es una cuestión Que se cae por su peso Nacional En los últimos años Se acostumbró A meter técnicos Sin experiencia A traer técnicos De otros lugares Inentendiblemente Y hay algo más grave Todavía con Recoba Para mí Que Recoba No es que está Desde enero Recoba está Desde octubre Es cierto Y sigue Con los mismos problemas Sigue sin saber Leer bien los partidos Sin saber Qué formación Quiere utilizar Ha probado Todas las formaciones Ya disponibles Yo ahí lo veo Más grave todavía Que otros casos Por ejemplo Álvaro Gutiérrez Venía de dirigir Juveniles Estuvo unos meses Nacional Que todavía lo hizo bien En el final del campeonato Y después Muy bien Lo hizo bien Y fue campeón Pero Recoba La verdad Que yo no veo Ningún avance En Recoba Lo que sí Habrá que ver Cómo le va Peñarol De punto de vista De lo que dijo Jorge Sereque Apuntó algo En la jornada ayer Peñarol no tiene Dos Leo Fernández Es cierto En todo el fútbol No hay dos Leo Fernández Por supuesto Maxi Silvera No hay dos Porque lo que hace Maxi Silvera Babi Podrá cabecir Una pelota Lo que sea Pero el despliegue físico Sequeira Con lo que está rindiendo No hay Entonces Peñarol Lo que sí Por eso digo Doble competencia Cómo le va Peñarol Después Porque Peñarol En el momento Tiene que atender El equipo Tiene que hacer Un equipo mixto Y después tiene Visitas complicadas Como mencionábamos Al Francini con defensor A Belvedere Con Liverpool Más allá de que Este Liverpool Es una pálida sombra Hasta el momento Que son los equipos Que no han respondido Con Deportivo Maldonado En el domingo Uruguay y Miguel Porque vos decías De Boston River Vos decías de Progreso Vos decías de equipo Que están haciendo Algunas campañas interesantes De Cerro Largo Pero esos equipos Están en otra dimensión Están en otra escala Los que tienen que hacer Fuerza acá Son Defensor Danubio Y acá son Liverpool Pero Liverpool no está Danubio acaba de perder El fin de semana Y Defensor también ¿La Defensor y Danubio Qué fuerza le va a pedir Si hace años Que vienen siendo Claro Pero está bien Pero Danubio Cuando juega local Más allá de cómo esté Danubio Cuando juega local Por ejemplo con Peñarol A Peñarol lo complica En Jardines Siempre A ver Le ha originado Que Peñarol Eche a un técnico Después de jugar en Belvedere Y perder En Jardines Y perder Y hasta Jerez Deportivo también Me explico Un día Exactamente Entonces digo Danubio ha venido Complicado Pero no me pregunte Va Peñarol A Jardines del Hipódromo Y es complicadísimo El partido Se iguala el partido De una manera Que era inimaginable No juegan en este torneo En Jardines del Hipódromo Juegan en el campeón del siglo Peñarol y Danubio Pero te quiero decir Vas al Francini A jugar con Defensor Es cierto Ahí le ha costado más A Nacional Que a Peñarol Peñarol ha sacado mejores resultados En el Francini De los que ha sacado Nacional Pero vos decís Es un partido fácil Para nada Peñarol tiene más equipo Que Defensor Sin ningún tipo de dudas Ahora el partido es En el estadio Francini Vos podés darlo ganado De antemano para Peñarol No No lo podés dar ganado De antemano Pero cuando juega Después que termina La primera fase de la libertad Bueno ese es un detalle Muy interesante Porque La copa La apertura Se termina Montando prácticamente Al final de junio Al principio de junio Mejor dicho Con esto de los paros Eso hace Que Vos fijate Que es en la decimotada Claro Vas a estar Allá Ya cuando no tenés La doble competencia Capaz que no llegás bien Capaz que sí O capaz que llegás Con una diferencia Tan grande Que Empatando No está mal tampoco Bueno Esto con referencia Al clásico Seguiremos con Con este tema Hoy juega Uruguay A las cuatro y media de la tarde Con costa de marfil Exactamente Ya decíamos El potencial equipo Y también queríamos Empezar a hablar Cuál puede ser el equipo De Uruguay Para la Copa América De las selecciones El equipo definitivo Reiteremos los grupos De la Copa América Que ayer los decíamos Porque ya están Ahora sí están clasificados Todos los equipos En todos los grupos Argentina Perú Chile Y Canadá En el grupo A México Ecuador Venezuela Y Jamaica En el B Parejo este México Ecuador Venezuela Y Jamaica Grupo C Estados Unidos Que viene de ganarle A México Dos a cero La final Uruguay Panamá Y Bolivia Grupo B Brasil Colombia Paraguay Y Costa Rica Hay que decir Que Panamá Perdió los dos partidos Perdió con México Y posteriormente Terminó perdiendo Por el tercer puesto También O sea que perdió Los dos partidos Que disputó A ver Estados Unidos Y Uruguay Van a clasificar Por lo menos La lógica dice Estados Unidos Hizo un notable Partido Frente a México Y demostró Que tiene una generación De jugadores Muy pero muy Interesantes Muy pero muy Interesantes Después Argentina va a clasificar Hay que ver Quién es el acompañante De Argentina En el grupo A Perú con Fosati Puede llegar a Tener un cambio Ahí anímico Y clasificar Bueno Puede ser Es un desafío Importante Para Jorge Está con Chile Y está con Canadá También No son pan comido Ninguno de los dos partidos Y el partido Con Argentina Es complicado Después Brasil Colombia Paraguay Costa Rica Brasil va La pregunta que yo me hago es ¿Cuál es el objetivo de Uruguay En la Copa América? Ganar En este momento ¿Qué sería? Cambio la pregunta Ser campeón En este momento Ser campeón O sea Después que le ganaste A Brasil y Argentina En partidos de alta exigencia Eh Sos el favorito prácticamente Uno de los favoritos Ah no no Si si No 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 Pasás a ser uno de los favoritos De la Copa América No sé si sos favorito Lo que yo digo es Liverpool fue campeón aquí En Uruguay Y no quiero Mancillar la historia de Uruguay En absoluto Está bien Liverpool fue En determinado momento Campeón el año pasado Y no era para nada Producto de las circunstancias Favorito para este año Pero Julio Ganarle un partido a Argentina Está notable Ganarle un partido a Brasil Está fenomenal Hacía 22 años Que no le ganábamos A Brasil Esto origina De que Uruguay Sea favorito Por encima de Argentina Campeón del mundo Si Por haberle ganado un partido Y si Y si Porque le ganaste No le ganaste Antes de ser campeón Le ganaste después de ser campeón Era que yo No soy bielcista Pero le ganaste después de ser campeón Pero Pero me parece que ponerlo A Bielsa Como Este Tiene que ser campeón Si o si En la Copa América No digo que No digo que sea No digo que sea El único favorito Digo me parece que es uno De los favoritos firmes Si vos me decís ¿Cuánto le pagás a Bielsa? ¿Qué apuesta hiciste? En total Son más de 20 millones 14 millones Límpios Y vos pones esa plata Para no ser campeón Este De esta De esta Copa Grupo A y B Llega por A la final va a llegar Uno de estos Y a la final por el otro lado Llega uno de estos Con Argentina no te cruzaste Hasta la final Con Brasil sí Con Brasil sí Para mí Uruguay La Tiene que por lo menos Llegar a semifinal Y si queda eliminado Queda eliminado con Brasil O después perder con Argentina No puede perder con ninguno Ah bueno Para 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 Entonces es diferente Tu opinión es diferente A la de ellos dos Sí claro Mi opinión es que Uruguay Puede llegar a quedar eliminado En semifinales Con Brasil Si no es así Es fracaso No no Pero está bien Bueno pero Por eso Para ellos Tiene que ser campeón No para mí no Para ellos es fracaso No dije tiene que ser campeón Es uno de los favoritos Para ser campeón Sí sabemos Es uno de los favoritos Argentina y Uruguay Es uno de los favoritos Es otra cosa Claro Es el favorito Es diferente Es el favorito Es diferente Es uno De los favoritos Si pierde la final Con Argentina Fracaso Si me No Si pierde la semifinal Con Brasil Es fracaso Haciendo un papel digno Ahí no No me convence Es fracaso No a mí tampoco me convence Pero es fracaso No es lo mismo No me convence No me convence No me convence Porque este Brasil No es el Brasil No es el Brasil De otras épocas Hay que decir la verdad Este Brasil No es el Brasil ¿Naymar está para la Copa América? ¿Naymar está para la Copa América? No Yo no creo Neymar como lo que había venido pasando No solo del tema de la lesión Si no las cosas que ha hecho Aparte de que no me quiero meter en eso O sea, es malo Yo no sé cómo llega la Copa América No sé No sé si llega bien Pero De cualquier manera No, porque no es un detalle menor Tenía Neymar Que no tenía Neymar No, por supuesto que no Ahora, de cualquier manera Cuando vos haces una apuesta Como la que haces con Bielsa Con una generación de jugadores Que demostró que puede Yo no puedo pensar en menos Con el criterio de la gente Que es similar al tuyo Con el criterio de los que nos están escuchando Que le reclamaban a Tavares Que Tavares desperdició Una generación impresionante de jugadores Habiendo salido cuarto en un campeonato del mundo Que no llegamos a la final Porque no existía el VAR Si existía el VAR Uruguay llegaba a la final Sí señor Correcto Y aparte en ese partido semifinal Sin Suárez Y sin Fuchile Que había hecho un campeonato Realmente espectacular Un campeonato del mundo Donde había sido el mejor lateral del mundial Bueno Y después nos meter un gol en offside Pero lo que te quiero decir es Con ese criterio de la gente Con esta generación de jugadores Que tiene Uruguay Uruguay entonces debería ser campeón O sea Con el criterio que utilizaba la gente Te para con Tavares Ahora Bielsa tiene que ser campeón Porque Bielsa Es Bielsa Se le paga una torta de guita Yo no estoy ¿Ves? Yo que no soy Un fanático bielcista Porque los bielcistas son fanáticos Son ultras Yo no Hay cosas de Bielsa que me gustan Hay otras que no me gustan Un poco más Nada Nada Entonces Bielsa es una incógnita Bielsa ha ido de más a menos En la conducción de Uruguay Arrancó a todo trapo Cuando no era imaginable De la forma en la cual arrancó Uruguay Básicamente ganándole a Brasil De muy buena manera Aquí en Montevideo Brasil prácticamente Sin patear al arco Y con Neymar En el primer tiempo Neymar se lesiona en el final En principio vuelve a mediados de año Después de la Copa América Después de la Copa América Sí Sí, sí, sí En febrero lo que salió Es que volvería después de la Copa América Y bueno ahí debilita bastante Brasil Neymar ha sido dependiente Brasil ha sido dependiente Sí, pero yo creo que Podés quedar eliminado En las semifinales Depende cómo es el partido Obviamente Pero se puede dar Que Uruguay es un buen partido Y queda eliminado por alguna situación Y ahí para mí no es fracaso Si quedás eliminado con otros Sí es fracaso El tema es que Acá el primero del grupo Uruguay Que tiene que ser Uruguay Juega contra el segundo del D O sea en octavo En cuarto de final Uruguay jugaría Porque Si Uruguay no es primero Para mí en el grupo Ya es el inicio de un fracaso Entonces Colombia Y a Colombia le tenés que ganar Sí Colombia no es más Sí, por supuesto Si perdés con Colombia En cuarto de final Te digo si fracasó Bueno ahí hay un fracaso Con Colombia empatamos En las eliminatorias En el final del partido De manera milagrosa Cuando estábamos perdiendo Dos a uno Y cuando en cierto momento Estuvimos para el cachetazo Creo que fue el partido Que marcó Los peores errores de Bielsa En la Copa América Donde tuvo que corregir Él mismo Y darse cuenta Que había cometido un error Nos estaban bailando En la mitad de la cancha Uruguay no tenía contención Y tuvo que hacer Nuevamente cambios Para tapar el error Que él mismo había cometido O sea hubo 15 minutos En el partido Donde Colombia No estuvo para el cachetazo Para meternos El tercer gol No lo terminó metiendo Y Uruguay Después de aquella jugada Aquella vivada Que tuvo Este Núñez Que entregó La pelota Hacia arriba Posteriormente hay un penal Y lo patea Darwin Núñez Y lo termina cambiando por gol Para empatar el partido Contra Colombia Empatamos de milagro De milagro Pero Uruguay En Copa América Le tiene que ganar a Colombia Yo creo que lo que no va a ser tan fácil Es para Brasil Contra Estados Unidos Estados Unidos tiene una intensidad Muy importante Tiene muchos jugadores Que juegan en la Premier League Por ejemplo Y creo que ahí puede haber Una sorpresa ¿Y por qué si Estados Unidos está en condiciones De aguarle la fiesta a Brasil Estados Unidos no está en condiciones De aguarle la fiesta a Uruguay ¿Por qué es distinto? Porque en ese caso Brasil es Estados Unidos no tiene tanta presión Contra Brasil O sea es A priori por historia Es bastante inferior ¿Y contra Uruguay tiene presión? No ¿Y quién? ¿Brasil? No, Estados Unidos No, pero Uruguay le va a ganar A Estados Unidos Olvídate Y bueno Pero está bien Uruguay le gana a Estados Unidos ¿Y por qué Brasil no le va a ganar A Estados Unidos? Porque yo creo que ahí Lo puede dificultar Por las características Lo puede complicar Vienza tiene dos ventanas Hay equipos que complican Más a uno que a otro No, no, no Vienza tiene Se la sacaste Por favor Vienza Esa salió de la chistera Vienza tiene dos ventanas De partidos que a mí Me preocupan en profundidad Lo que hizo 20 minutos Frente a Ecuador El equipo quedó Que no sabía Lo que hacía en la cancha Y esos 15 o 20 minutos Que decía contra Colombia Esas son las dos ventanas De partidos que me preocupan De Vienza Más allá de Y el preolímpico No te preocupa El preolímpico Ahí es otra cosa Porque ahí son otros jugadores Porque ahí Sí, no, pero perdón No, no Porque Vienza Vienza Para tener un rendimiento importante Es dependiente Sí es dependiente De los jugadores De alta competencia Uruguay De los fenómenos Es dependiente de eso Es dependiente de Valverde Es dependiente de Núñez Es dependiente De Araujo Es dependiente De ese tipo de jugadores Cuando él Ha tenido que armar el equipo Es cierto Ha fracasado Cuando ha tenido que él Poner su impronta En los jugadores Que no conocía tanto Ahí ha fracasado De la eliminatoria Esos 20 minutos Contra Ecuador Y esos 15-20 minutos Contra Colombia Es lo que más me preocupa A ver Entonces para ustedes Ya empezó Vos Alberto Arrancaste con Tiene que estar campeón Si es el favorito Y terminaste transando Con una semifinal No, no, no Terminaste transando Con una hipotética semifinal Que Uruguay pueda perder Frente a Brasil No, no trancé Yo quiero No trancé No, no, no trancé nada O sea, este equipo Mirá Si seguimos 5 minutos más Esperá Pero pregunto Si sale segundo En el grupo Este equipo Este equipo De mitad de cancha Hacia adelante Vamos a discutir la defensa Porque ahí tenemos Parece Otra vez lesionaba Araujo Que Araujo Fue uno de los que se fue Algo sentido Se fue De visita Pero ¿Qué es lo que pasa Con Araujo? Que normalmente El partido que juega Uruguay Visita la selección Visita el Mundial Y visita ahora también Es increíble Estaban en España Como no salió más barato El pasaje acá Pero es insólito Es insólito Pero yo pregunto Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Ugarte Valverde Nico de la Cruz O Rodrigo Bendagur Si está Pelitri Darwin Núñez Y Araujo Y con alguna variante Que se puede originar Algún jugador Que explote De acá A mitad de año Estamos hablando De un equipo De mitad de cancha Ventancur por ejemplo Ventancur tiene un problema En el dedo Chiquito El chico sigue de pie Tiene una pequeña fisura Casi fractura Y entonces está en la duda Si se opera Si no se opera Si participa en la Copa América Si no Entonces yo creo que va a estar El quinto matacarpiano Si no No sé Si está media agua Está media agua Ese es el tema O sea que no está bien Y por eso el técnico Hoy no lo pone Seguramente La mitad de la cancha De Uruguay Es de las mejores Mitad de la cancha Que Uruguay ha tenido En mucho tiempo Esta juega Y marca Las dos cosas Las dos mejores Tres jugadores De las mejores Mitad de la cancha Y con alguno otro Que vos le podés agregar Porque De la Cruz También se suma A veces a ese Me gusta más Con Ventancur Y con De la Cruz Más suelto Pero bueno Araujo es un jugador Que le ha dado Una prestación a Uruguay Brutal Si señor Si como puntero izquierdo Si la verdad Recorre todo el carril Y Pelistri Ha crecido la selección Ha crecido y mucho Ha crecido desde Alonso A la selección Y ahora por más Que se te volvía a la vez Está jugando Si si Ahora el tema El lío es en el fondo Rochette con esta situación Que marcabas hace una cantidad De días vos Con el tema de las costillas Que volvió a jugar Que volvió a jugar Pero no se ha querido operar No Porque él quiere jugar La Copa América con Uruguay Era mejor una operación Pero él desistió De la operación Para tratar de estar Con Uruguay En la Copa América Decís Zagueros quien Araujo Seguro Quien lo acompaña Si Araujo Seguro Si está bien Bueno Araujo si está bien Bueno Estamos hablando Yo diría Cáceres Que también Ha jugado de lateral Contra Argentina Ha jugado de lateral Es cierto Porque entonces No lo ponemos de lateral El tema que Que Zagueros tenés Pero volvió Nathan Nantes a la selección Claro Tenés Y ahora Varela Volvió Nathan Nantes Que está jugando Nathan en el lateral derecho Se defiende Nathan Nantes De lateral derecho Va a ser Si este es Sebastián Cáceres Seguro Sin duda ¿Con quién? Pero bueno Pero si a Bielsa le encanta Viña Puede ser Viña Por más que para nosotros No sea el mejor Para ese puesto Pero Bielsa lo ha elegido A Viña No, no, no Pero está bien Sí, pero no Pero no lo ha elegido Siempre a Viña Sí, pero yo no estoy de acuerdo A Nathan lo saca En todo caso Que sea un partido De jugadores grandes Para la pelota Del segundo palo Ahí me parece Que ahí lo coloca Al agujo Y ve cómo Forma la saga Dependiendo No, forma la saga No, Sebastián Cáceres Es titular indiscutido Sin duda Yo creo que el problema Está en los dos laterales Porque si vos pones a Olivera Y pones a Nández De acuerdo con lo que vos decís Ahí necesitas por lo menos Uno de los dos altos Claro La pelota pasada Siempre va a ser Pero Olivera no es bajo Tampoco, eh Sí, pero no es Lo que más le importa a Bielsa Que jueguen con el pie No tanto Hoy perdés por pelota quieta Y la quedás Ya está A ver, no le importa Uruguay históricamente Ha tenido pelota quieta Y tiene que seguir Teniendo pelota quieta ¿Por qué abandonar una cosa Que te puede definir Un partido En cualquier momento Y que siempre te dio resultado Porque está Bielsa de técnico Bueno, pero ahí está Esas son las cosas Que no me gustan Bueno, pero si tenemos Que manejar los contextos Vamos a comentar Como que no estuviera Bielsa Como que estuviera El maestro Tabárez No, pero perdón Está Bielsa 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 hay una cosa Que marcó acá Que él no masticaba bien Él ya de entrada Cuando todos creíamos Que Uruguay iba a ser Sin embargo Le vinieron los berrinches En el preolímpico Masticó vidrio Sí, bueno En el preolímpico Sí, masticó vidrio Y le vinieron los berrinches ¿Sabes el temor que tengo? A ver Es cierto que él Tiene a favor Que no está permanentemente Con los jugadores Porque los jugadores Se terminan cansando Y básicamente Los jugadores Es muy intenso Bielsa Entonces Aguantarlo todos los días A Bielsa No es sencillo Eso está claro Mirá que Matías Olivera Mide un metro ochenta y cuatro No es tampoco Pasar lateral No va a poner un lateral De dos metros Te diría que es de los laterales Más altos que hay Sí Mide lo mismo que Maxi Olivera Un metro ochenta y cuatro La verdad En la cancha no me parece Un metro ochenta y cuatro Un metro ochenta y cuatro No, es mucho Pero en la cancha no me parece En vez de por ejemplo Mide un ochenta y cinco Y uno lo ve así Parece que seguro que no es chico Claro Bueno, pero te quiero decir Depende de la posición Para jugar de lateral Un metro ochenta y cuatro Es alto No, no, no Es bajo Con Bielsa ¿Sabes qué es lo que pasa? El tema Nunca sabes la cuestión De para dónde va a agarrar Bielsa Sí, es cierto Primero La pelota aérea Es una cosa que no le podés quitar A Uruguay Primero porque tiene buenos ejecutores De pelota aérea Y segundo porque tiene buenos Cabeciadores Entonces digo ¿Por qué le vas a quitar La pelota quieta a Uruguay? Que Uruguay Este Lo ha tenido históricamente a eso Anexale Determinadas cosas Anexale ciertas cosas Pero no le quites Lo que está en el ADN Del fútbol uruguayo ¿Cuántos partidos se definen hoy? Por pelota quieta Entonces nosotros Que hemos sido Uno No sé si los reyes Pero príncipe seguro De la pelota quieta Vamos a dejar la pelota quieta Bueno, ahora como Dirige Bielsa La pelota quieta no Y te voy a decir algo El tema es que Bielsa El paso del tiempo Siempre origina que Bielsa Termine mal Cuando se va Siempre Siempre termina Termina mal Entonces arrancó acá Bielsa Espectacular Notable Arrancó Mucho mejor de lo que uno podía pensar Después que le ganó a Brasil Y a Argentina Iba a las canchas Del fútbol uruguayo Con los niños Fotos y lo besaban Exactamente fotos Y los niños le daban Exactamente Parecía Parecía el abuelo De los niños Sí Y se reía Y estaba en las tribunas Disfrutando espectacularmente Ya Después Jugó un partido acá En el estadio centenario Terminó peleándose con los niños El Maldonado El Maldonado Bueno Pero esos niños No eran respetuosos Lo que pasa es que Pará, pará un poquito Sigo Sigo con el derroteo De Bielsa Este A ver Ya empezó con Discusiones con los niños Después Siguió con el preolímpico Ya Ahí apareció Bielsa En todo su esplendor Colocando a Benchenko De segundo central Y no poniendo a Anthony Ni siquiera un solo minuto A lo largo de todo El preolímpico Iba ganando por dos goles Con Paraguay Terminamos perdiendo Con Paraguay Después perdimos con Chile Que a nivel A ese nivel No perdemos nunca Prácticamente con Chile Terminamos marchando Con Chile Ya en dos partidos Habíamos quedado eliminados Prácticamente de los Juegos Olímpicos Cuando dos partidos Eliminados Correcto Y ahora fue a jugar Un partido amistoso Con Uruguay Frente a País Vasco Fue un bolón Que durante todo el partido En cierto momento Se despreocupó El partido Se peleaba con el árbitro Se peleaba con el cuarto árbitro Se peleaba con el línea Se desentendió del partido Aguantársela Quería hacerse ver ese partido Quería que lo sacaran En todo el diario Allá y aparecer al otro día Y que por qué se enojó Bielsa Por qué se enojó Quería aparecer Quería alimentar el ego de él Aquí viene Bielsa Aquí viene Bielsa Transitando el sendero Que normalmente transita Arrancó a todo trapo Con Uruguay Y posteriormente Comienzan a haber inconvenientes Pero Julio Ha logrado cosas importantes Que países de Europa No quieran enfrentarse a Uruguay En estas fechas Por el motivo Ya eso dice bastante Y dice más que todo eso Porque todo eso Es parte del folclore nuestro Que nosotros nos enteramos Que los gurises Lo puteaban todo Allá en Maldonado Pero al mundo No sale demasiado Podían ser argentinos Que estaban de vacaciones Son cosas chicas Digamos en realidad Que fracaso Lo más importante son El fracaso Alberto Los otros días A ver Los otros días Si eso lo hacía Tavares En la selección Contra País Vasco Pero los disparates Que se podían decir Acá Eran increíbles Yo lo hubiese defendido Tavares Igual que como defiendo bien Usted también En algunas opiniones Es bastante inimputable Vamos a decir la cosa Son con muchos respetos Se lo digo Usted es bastante inimputable Cada uno tiene sus cosas Tavares a veces En una conferencia de prensa No le gustaba lo que le decían Alberto Pero no te podés desentender Más allá de que era un partido Morondanga Frente a País Vasco Partido Morondanga Desde el arranque estaba mal ¿Cómo íbamos a jugar con País Vasco? Correcto Pero después Vas a hacer drama Si van a entrar Si es mejor para vos Que entren los otros Que con el equipo Que jugaron el primer tiempo Nos terminaron ganando Pero se calentó el tiempo Yo me caliento con mis amigos jugando Si hacen una cosa Que no se hacía Correcto Pero a vos no te pagan 14 millones de dólares Y eso es profesional Esto es profesional Correcto Esto es profesional Esto es profesional Esto no es Que está jugando un partido En el campito Esto es la selección uruguaya Y aparte el tipo Se da media vuelta Se desentiende del partido En el segundo tiempo Se desentendió Del partido Se ha perdido totalmente La concentración No sé si montó su show Como dice Alberto Es que montó el show Sí Julio Julio quería aparecer En los diarios Todo el día En la radio Que hablaras de él Es eso Ah notable Quería llenar el ego de él Apareció el loco bien Otra vez el loco bien Se mirá lo que hizo Se enojó Esperemos que hacer la pausa Y después vamos a hablar De Independiente del Valle Rival de Nacional Rival de Liverpool Pero el rival de Nacional En el tema De lo que charlamos nosotros acá Que no le dan bola en Ecuador Y no le dan bola en Paraguay Aquí la gente está Efervescente Con la posibilidad De que Nacional Que no le den bola Pueda ir al campeonato del mundo Hoy A la luz De cómo ha jugado Nacional Parece un milagro Pero digo Estamos en Semana Santa Julio Pusieron un partido Un viernes santo Es cierto Si llega a ir Así como está Nacional Si llega a ir La verdad que es un milagro Es un milagro Bueno a ver No me quedó claro Para usted Uruguay tiene que ser campeón O es fracaso No Es campeón o fracaso Si pierde con el argentino De final es fracaso Clarito Entonces Para mí Con lo que vos le pagás a Bielsa Con el equipo que tenés Con Cómo lo está Armando La generación de jugadores Que tiene Con un Brasil sin Neymar El rival es Argentina Si es campeón Pedile perdón a Bielsa Por todo lo que has dicho Es perfecto Si Uruguay Queda afuera Es fracaso Claro Bien clarito El señor Pugiano No anda con media vuelta Y pim A ver Alberto Pérez Arrancó Alberto Pérez De una forma Y ya empezó a darse vuelta A ver A ver Si no Pero empezaste En ese silencio Si si Pero estás viendo A ver qué es lo que hace El silencio te lo hago Para que la gente Estás viendo a ver Qué es lo que haces No Para mí tiene que ser campeón Y está en condiciones de serlo Porque Los equipos más importantes Son Argentina y Brasil Ya sabemos eso Y nosotros ya Uruguay no fue campeón Si no es campeón Es fracaso Y Uruguay No fue campeón en Argentina Por ejemplo Fue campeón con Roberto Flaitas Dios lo tenga la gloria Uruguay La verdad Un técnico Infravalorado Roberto Flaitas No se le dio lugar En la historia Que tiene que tener Roberto Flaitas En nuestro país Técnico Campeón del mundo Campeón de la Copa Libertaria de América Campeón de América Con Uruguay Roberto Flaitas Es un técnico Que fue infravalorado Nunca se le dio Y no le daban trabajo Después en una época Ganó más que el maestro Tavares El maestro Tavares Le quería decir Una estatua en la intendencia Bueno Pero Uruguay fue Y fue campeón Posteriormente Con Primero Fue con Roberto Flaitas Y fue campeón De América En Argentina Después fue con El maestro Tavares En el 2011 Y terminó Apabullando En la final A todo trapo A todo candombe Con toques y retoques 3 a 0 Baile incluido Frente a la selección paraguaya ¿Correcto? Entonces Tavares Fue campeón Si Roberto Flaitas Fue campeón en Argentina Acá se juega en territorio neutral Y aparte no está Neymar Como dijo el señor Bujiano Y atrás de Argentina Campeón del mundo Uruguay tiene que ser campeón Y si no es un caso Y ahora también Uruguay tiene que ser Uruguay Tiene que ser campeón del mundo Claro Pero por eso te digo Uruguay tiene Y más el tema de Neymar Uruguay tiene que ser campeón Y si no es un fracaso Correcto Puede quedar eliminado Solo con Brasil o Argentina Queda eliminado con otro Y es fracaso Pero Brasil y Argentina Si son los rivales Brasil y Argentina Bueno pero me preguntaste Y te respondí Que querés que te responda Lo que vos querés Está sacando el paraguas No está sacando el paraguas O sea Si quedamos eliminados Con Brasil O con Argentina Pero es lógico A partir de semifinales Con Brasil en semifinal O con Argentina O sea quedamos eliminados Con Brasil en semifinales No es fracaso Si no es campeón Uruguay Me originan a profunda decepción Porque Uruguay tiene plantel Y tiene un técnico Extraordinario nivel Muy bien ¿Y para vos? Yo no estoy en marcha Ninguna Te estoy diciendo Acaba de decir Para mí A ver a ver A ver a ver a ver Yo lo iba a salvar A Bielsa De esta historia Ah no Bielsa no sé A ver No necesito Bielsa está salvado Digo No pero uno Hablando de la charla acá En que no haya plata Para el fútbol uruguayo Bielsa no sabe ni que yo existo En que no haya plata Para el fútbol uruguayo En los clubes Bielsa cobra todos los meses Bielsa cobra todos los meses Alberto No hay plata para los clubes Ni saliendo campeón Uruguay En la Copa América De Por eso te digo Estados Unidos Porque cobra Bielsa todos los meses Mucho menos todavía Si Uruguay es semifinalista Y termina quedando eliminado En semifinal Para mí Uruguay Tiene equipo para Ser campeón Sí claro Bien bien Pero estamos todos de acuerdo Con que tiene equipo para ser campeón Yo también creo eso Pero una final con Argentina Si la perdés Yo no lo puedo No lo puedo culpar a Bielsa De un fracaso Perdiendo una final con Argentina Hipotéticamente ¿Por qué? Porque Argentina es campeón del mundo Y vos le ganaste un partido Es cierto También le ganamos Te digo la fórmula También le ganamos un partido Con Roberto Fleitas Con la selección uruguaya Que le haya ganado un partido No significa que le va a ganar Todos los partidos Y que son mejor que ellos Exactamente Bueno Eso lo sabemos todos Que vos le ganas un partido a Argentina Y se lo ganes bien Ustedes se ve que no lo saben Porque Que Nacional le haya ganado A Pellano Que Nacional le haya ganado Si ustedes están diciendo Que es un fracaso Que Nacional le haya ganado A Pellano Perder la final con Argentina Es porque para ustedes Somos mejor que Argentina No, no Para vos ¿Vos de Scaloni te pensás Que gana un Pancho y una Coca? No No gana un Pancho Scaloni en Argentina De acuerdo Pero está en Argentina Acá Está en Argentina Le pagamos mucho menos A otros técnicos Que también ganaron Y le pagamos mucho menos Y como dijo Julio Fleitas Un infravalorado Decime por qué Es un infravalorado Porque nunca le pusieron En el lugar que tenía que estar Porque nunca le pagaron Lo que le pagaron a Fleitas Porque no se lo pagaron a nadie Era otra época del fútbol Que iba a pedir Que le paguen 14 millones En aquel momento Infravalorado Igual En la historia Pero en la historia deportiva De este país Piensa en poco tiempo Con la plata que ganó Pero nos dio alegría Porque a nosotros Nos hizo llorar Con la victoria Ante Argentina Yo no lloré para nada En absoluto Yo lloré Yo lloré Bueno yo lloré A mí me hizo llorar Si querés llorar Lo veo gastando plata Si querés llorar Lo que sigue es una cosa Julio A los gurises chicos Para chiquilines chicos Para gurises chicos No pero hay una cosa Para gurises chicos Esteano Ronaldo Tiene un personaje Bárbaro Listo No es solamente Lo que juego Sino también Todo lo que provoco Messi Entendió En cierto momento Que tenía que abandonar Esa historia De mirar para abajo Y ver el césped Permanentemente En ganar Y transformarse En un personaje Entonces le dijeron En determinado momento Messi O alguien se lo dijo O él lo vio Y seguramente cambió Dijo O ya no me alcanza Con ser el mejor del mundo Se empezó a tatuar Empezó con los tatuajes Empezó a sacarse fotos Encima de los Que está perfecto Tiene todo el derecho Del mundo a hacerlo Se sacó fotos Se sacaba fotos En las vacaciones Arriba al yate Empezó a ir al supermercado Y pum 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 Con todo el seguimiento De la prensa El tipo empezó A tratar de generar Un personaje Y hoy No es el mismo Messi De hace De repente Era el Barcelona Ganó todo con Guardiola Y en aquel momento Era No tenía el más mínimo Carisma Fue intentando Cambiar Y generar un combo Porque ese combo Sabe perfectamente Que viene Con mucho más dinero Y aquí Vino el combo Primero de Bielsa Llegó el combo Y después llegó Bielsa Al otro día Primero el combo Correcto ¿Dónde dejamos la valija Del combo de Bielsa? Por acá Las ponemos Listo Mañana llega Bielsa Y tenemos el combo este Que ese combo Nos sale Veintipico de millones de dólares Y bueno Pero hay que decir En un año Ya nos voy a decir Una cosa A los gurises chicos De quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete años Valentín es grande Pero también tiene Algo de niño también Pero a los gurises chicos Que vean Y si Y si Pero que A los gurises chicos Que vean ganar Uruguay Argentina y Brasil Te dan a llorar Julio Te dan a llorar Mi sobrino no lo habían visto Claro No lo habían visto Julio En otra época No se le veía Perdíamos por goleada Tabanes le hicieron Cuatro goles Acá en el estadio No jodas Con Tabanes Y vino Paulinho Se hizo Se hizo un Un picnic acá Comía sanguchito En el medio de la cancha Hizo cuatro goles Con Tabanes Y estaba Godín A Godín Acordate Que estaba Godín En la saga Godín hacía así Y no sabía ni qué hacer Le hicieron cuatro goles Y acá vino Y Neymar Lamentablemente se fue lesionado No juega por La cantidad de tiempo que sea Y aparte Se le dio un baile a Brasil Brasil no llegaba al arco Lo dijiste vos en el comienzo del partido Que Brasil no patea al arco Comienzo del programa Esto es un partido para nosotros Muy bien Esto es un partido Pero lo dijiste Brasil no pateó al arco Entonces cuando Tabanes Tabanes Con tantos años Volviendo 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 Uruguay fue Argentina y salió campeón Yo fui dos veces a la Copa América En Argentina Dos veces salí campeón Uruguay Yo te quiero decir La vez del 87 Hay que decir una cosa La vez del 87 Fue heroica Esa vez fue heroica Esa vez fue heroica Hay que decir la verdad Fue heroica La diferencia que hay Todo lo que gana ahora Bielsa Todo lo que no ganaba En ese momento Freitas Que yo en esa época Era estudiante Y que Freitas Dejaba la celebración Se iba Que no iba Que viajaba Que los jóvenes Antes de irse de acá Algunos no querían viajar Porque estaban enojados Peleados Se quedaban Lo dijo el Sam Mendes Se quedaban Exactamente En la concentración Pasando frío Y se morían de frío En la concentración De cafos La verdad que eso Eso fue heroico Eso fue heroico Ganar ese partido Frente a Argentina Fue heroico Argentina era Era tres veces mejor Que esta Argentina de ahora Hay que decir la verdad Campeón del mundo Con Maradona Con Maradona La cancha Con todo el equipo Aparte estaban todos Esa vez para Uruguay Fue heroica Lo que fueron injustos Lo que fueron injustos Después con Roberto Freitas Que no le daban trabajo En el ámbito local No lo llamaban acá Ni de Wander Ni de Progreso Ni de este del otro Aquello No le daban trabajo al tipo Yo lo que quiero decir Y voy a la pausa Es que Roberto Freitas Fue campeón de América Y campeón del mundo Con Nacional Y aparte Fue campeón De la Copa América Con la selección uruguaya Ganándole a la Argentina Campeona del mundo De un año atrás Con Maradona incluido Ese técnico En cierto momento No tenía trabajo Y hoy en el fútbol uruguayo Se acostumbra A darle laburo A los técnicos Que no tienen experiencia En primera división Marcelo Broly Fue campeón del mundo Y no le daban trabajo acá Bueno Entonces digo A ver Lo que logró Roberto Freitas Ultra infravalorado Roberto Freitas En la historia de este país Lo que hizo con Nacional Que vos lo viviste de primero Porque laburaste en esa época Lo que hizo con Nacional Construyó un Nacional De la nada Prácticamente De la nada De jugadores libres De jugadores que no jugaban hace tiempo Hizo un Nacional perfecto Que marcaban todos Y hacían todo en la cancha Por favor El 88 fue formidable Y ganó la final De la Copa Libertadores de América La ganó de paseo De galope Para mí Una de las finales De Copa Libertadores de América Más fácilmente ganada Hace años Seguro Cveso Y después fue campeón del mundo En uno de los partidos Más dramáticos De la historia Más épicos De la historia De finales del mundo Entre dos equipos Que fue frente Al PSV Eindhoven Ese técnico El PSV era una selección De Romario De Europa en ese momento Bueno Digo Ese técnico No le daban bola En este país Yo te diría Que lamentablemente Don Roberto Freita Que ya tenía unos cuantos años Murió dentro de un cierto Tejo de mirada Despectiva Del fútbol En el sentido de Dentro de una tristeza De que lo sacaron Para el costado Ahí está Y sin embargo Otros técnicos Que hacen un personaje U otros que aparecen Que fueron buenos jugadores Lo ponen de técnico No ganaron Absolutamente nada Con Freita Se fue injusto En este país Departido del Mente Me alegra coincidir Pausa y venimos En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Te vas para afuera Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Y Vas a Macromercado En Uruguay Desde siempre decimos Que todo Está Caribe con K Menos el Macromercado Que siempre es negocio Barline Repara los nuevos Televisores Leo Así como su viejo TV Equipos de audio Grabadores Pasadiscos Y radios de conexión Por eso somos Pioreros No duden en llamarnos 2210 50 2256 15 Barline Barline Compupel Tu computadora Quedó lenta Cambiala en Compupel Es muy fácil Entregas tu computadora A un Rota Como parte de pago Y te llevas Una nueva Consulta ya Al Whatsapp Cero noventa y dos Setenta y ocho Setenta cero cuatro Cero nueve dos Setenta y ocho Setenta cero cuatro Decí que sos oyente De las voces del fútbol Y tenés un descuento extra Compupel Treinta años reparando Y cambiando computadoras Rivera Veinte dieciocho Teléfono dos Cuatrocientos dos Cincuenta y cinco cuarenta Compupel Grapa Miel Vesubio La mejor copa del mundo La que cotidianamente nos acompaña Aquí en nuestras emisiones De las voces del fútbol Total import Todo en Steel Framing Abierto el lunes a sábados En Juanico treinta y nueve veinte Teléfonos dos Quinientos seis Ochenta y ocho Cuarenta y cinco Y dos Quinientos seis Sesenta y cinco Cuarenta y cuatro Página web Triple doble B punto Total import Punto com Punto Uy Con su showroom En el kilómetro Veintinueve Quinientos A la entrada De Pando Voy a un viaje sensacional Voy segura y a disfrutar Gran servicio y comodidad Traslados del sur a cualquier lugar Traslados del sur Transporte de personas, empresas e instituciones deportivas Habla con Martín y viaja seguro Cero nueve nueve dos siete Dos cuatro Seis nueve Cero nueve cuatro Uno siete Seis siete Cero siete Próximo viaje Próximo viaje Hacenlo en Graslados del sur Graslados del sur Pintemach Pinturería y ferretería En pinturas Somos los mejores Asesoramiento técnico Elegís el color Y te lo hacemos en el momento Aceptamos Todas las tarjetas Estamos en San Rosas Cuarenta y siete Cincuenta y siete Envíos al Dos quinientos quince Cero tres quince Celular Cero noventa y cuatro Quinientos sesenta y ocho Cuatrocientos tres Pintemach Fábrica de pastas Pío Nono Desde mil novecientos setenta La misma calidad Pasta fresca Sin conservantes Directo a tu mesa Ravioles Sorrentinos Capeletis Gnocchi Salsas Y mucho más En Maldonado Once cincuenta y dos Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfono Dos nueve cero ocho Cinco dos uno dos O WhatsApp Al cero nove cuatro Cuatro dos cero tres siete cinco Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas Se compran en las fábricas de pastas Llegó City Deco a tu cumpleaños Casamiento O el evento que vos quieras festejar Las temáticas más sorprendentes Taylor Suite Sin Safari O lo que vos te imagines Todo Absolutamente todo Lo creamos Buscanos en Instagram City Deco O WhatsApp Cero noventa y dos Noventa y seis Cincuenta y dos Diecisiete Dormire Expertos en descanso Cuenta con la línea más completa de colchones y somiers Liquidación anual Del setenta por ciento Y diez por ciento adicional Con Scotia Bank Mirá los modelos En dormire.com.uy O vení al local En Avenida Italia Y Ricaldoni A vasitos Del Estadio Centenario Comprar tu auto Es un momento de profunda satisfacción No lo transformes en un problema A la hora de adquirir tu auto Nuevo usado Echenique Automóviles Te ofrece el respaldo Y la garantía Que siempre buscaste Dos locales con servicio mecánico Para tu mejor atención Mercedes catorce Veintidós esquina Germán Barbato Y Jacksonville En Zona América Echenique Automóviles Tu auto Nuestra pasión Grupo Unión Servicios integrales Empresa de limpieza Para edificios Final de obra Y toda limpieza Que necesites Gente responsable De confianza Y con el mejor Precio de plaza Llama al 091-3141-00 091-3141-00 Grupo Unión Servicios integrales Empresa de limpieza Estación de servicio Estación de servicio Y minimercado Acción Te esperamos Para ofrecerte Todos los servicios Para tu vehículo Cambio de aceite Lavados Y si gastas 1600 pesos En combustible Te llevas Unosequio Estación de servicio Y minimercado Acción Te esperan Ramón Anador Y Chacabuco Marlain Repara los nuevos Televisores Así como su viejo TV Equipos de audio Grabadores Pasadiscos Y radios de conexión Por eso somos Pioneros No duden en llamarnos 2210-50 2256-15 Marlain Marlain Las voces Del fútbol Cuanto más compras Menos pagas Macromercado Presenta Nuestro próximo Espacio Cuanto más escuchas Menos te vas Bueno Le mandamos un abrazo A la gente De Canal 11 De Freyventos Y también Espacio FM 91.5 De la ciudad De Mercedes En Macro Cuanto más compras Menos pagas Estás cansado De ir a todos lados Y todo está caribe con K En Macro no Macro siempre Es negocio Fábrica de pastas Pionono Desde 1970 La misma calidad Pastas frescas Sin conservantes Directo a tu mesa Rabiores Sorrentino Capeletti Gnocchi Salsas Y mucho pero mucho más Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfonos 2908 5212 Whatsapp 094 4203 075 Fábrica de pastas Pionono Porque las pastas Frescas Se compran En la fábrica De pastas Comprar tu auto Es un momento De profunda satisfacción No lo transformes En un problema A la hora De adquirir tu auto Nuevo usado De chenique automóviles Te ofrece El respaldo Y la garantía Que siempre buscaste Dos locales Con servicio mecánico Para tu mejor atención Mercedes 14 22 Esquina Germán Barbato Y Jacksonville En zona América Recordá que los autos Usados Tienen todos garantía Aparte Concesionario oficial Kia Único en Uruguay Con dos talleres Kia La quinta marca Más vendida En los Estados Unidos Grappa Fami el Vesubio La mejor copa del mundo Atentí Esto es una locura Uruguay Va a ser campeón De la Copa de Inglaterra Sí señor Bien 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 Total import Todo en Steel Framing Abierto de lunes a sábados En Juaricó 3920 Teléfonos 2 506 8845 Y 2 506 6544 Página web www.totalimport.com.uy Con su showroom En el kilómetro 29500 A la entrada de Pando Bien Nacional domingo y lunes Se había entrenado a las 10 de la mañana Hoy lo hizo a las 9 Vuelve a entrenar a las 10 de la mañana Miércoles y jueves Y luego en la noche Queda concentrado para el partido Del día viernes Jeremia Recova Ya está entrenando a la par del grupo Llega bien al clásico No va a tener ningún tipo de problema Pintematch Pinturería Ferretería En pintura somos los mejores Asesoramiento técnico Elegís el color Y te lo hacemos en el momento Aceptamos todas las tarjetas De crédito Saint Rosas 4757 Envíos al teléfono 2 515 0315 Celular 094 5658403 Reitero Celular 094 568403 Pintematch ¿Qué tenemos? El Fantasma Benito A veces se explota y sube el volumen Aunque estén mudos Miráos Compupel Tu computadora quedó lenta Cambiarla en Compupel Es muy fácil Entregás tu computadora A un Rota como parte de pago Y te llevas una nueva Consultá ya al Whatsapp 092 78704 092 78704 Decí que sos oyente Las voces del fútbol Y tenés un descuento extra Compupel 30 años Reparando y cambiando computadoras Rivera 2018 Teléfono 2 402 5540 Bueno, anoche quedó determinado Que Matías de Armas Va a ser el árbitro del partido clásico Esta noche estuvo ahí con Matonte Hubo algunos temas Porque Conmebol pidió Rápidamente árbitros Para lo que es la sub-17 femenina Burgos y Anaís Fernández Y eso trastornó un poco Todo el tratamiento del tema anoche Y seguramente O esta noche o mañana Se dan a conocer los árbitros del partido Dormire Atención colchones y somier En liquidación hasta 60% de descuento Y el 10% con Escotia Y hasta en 12 cuotas Renová tu colchón hoy mismo La página es dormire.com.uy Nuestro local Estanavería, Italia Y Ricaldoni A pasitos Del Estadio Centenario Marlain TV Repara los nuevos televisores LED Así como también los viejos televisores Equipos de audio Radios de colección Grabadores y pasadiscos Por eso somos pioneros Teléfonos 2200 1050 Y 225615 Bien, hablamos de Peñarol Se agotaron las entradas Que se pusieron a la venta al mediodía 2700 entradas Y abro del partido Entre Peñarol y Rosario Central A 25 dólares Lo cierto que va a haber algunas más Va a haber información En los próximos Ya Ya, ya hay, mirá Hay más ¿Cuántas hay? 400 más 400 más De un Rosario que está conmovido Por la situación Decíamos en la jornada ayer De esa amenaza a Di María Hay investigaciones Por parte de la policía De un equipo de Rosario Central Que tiene como base Estos 11 futbolistas Brown en el arco A Mauricio Martínez Facundo Mayo El exdefensor Juan Comar Junto a Andrés Sánchez Dos en la contención Kevin Ortiz Tomás O'Connor Tres más adelantados por derecha Maximiliano Orobera Jonathan Gómez Y Hamilton Campas Es colombiano Y Abel Hernández de punta No, 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 no tiene un equipo No tiene un equipo de grandes nombres De grandes nombres Es cierto City Deco Lo mejor para este evento Decoración de primer nivel 200 temáticas Y las que no tenemos Te la creamos Diseño Planificación Mobiliario en tendencia Tenemos creatividad Y profesionalismo Estamos a tu disposición Para hacer de tu cumpleaños O tu casamiento Bueno, una noche Absolutamente inolvidable Instagram Arroba City Deco Whatsapp 0-92-96-52-17 Traslados del Sur Paseos en abril 13 A ver, paseos en abril El 13 de abril El 13 Chuy y Santa Teresa Qué lindo Esto vamos a modificar Después, la verdad No, no, ahora no Estamos al aire Y estamos haciendo un programa El 19 Virgen del Verdun 20 termas del Guavillú Todos los 19 Cuando era Cuando era gurí Que tenía 12, 13, 14, 15 años Íbamos todos los amigos Todos los 19 A la Virgen del Verdun Aparte, era como una cosa Algo impresionante Iban muchos Muchas personas A ver, iban gente De todas partes, ¿no? Por supuesto Pero muchos de la colectividad española De los gallegos Sobre todo los fines de semana Particularmente que En un 19 de abril Hubo un accidente muy grande Donde fallecieron Sí Varios de ellos Sí Consultas y reservas Al 099-27-24-69 Habla con Martín Y viaja seguro Pero es Más allá de que Es un día para ir De alguna manera Agradecerle a la Virgen del Verdun También hay gente que le va a pedir Es realmente Es muy lindo Muy lindo todo el ambiente Que se genera Es un clima particular Muy disfrutable Grupo Unión Servicios integrales Empresa de limpieza Para edificios Final de obra Y toda la limpieza Que necesites Llama al teléfono 091-314-100 Reitero 091-314-100 Optica Río Lentes de contacto Abaira Compras dos Y te regalamos Otros dos Atenti, ¿eh? Compras dos Y te regalamos otros dos Y la promo Armazones Compras una Y va otra de regalo Benito Blanco 967 Facebook Optica Río 3 Whatsapp 098-23-01-28 El equipo que paró Recoa Que decíamos que íbamos a repasar En verano En el segundo clásico En el que terminó ganando Dos a cero Mejía en el arco Lozano Franco Romero Diego Polenta Y Gabriel Baez Fue la línea de cuatro ese día Luego tres en la mitad de la cancha Mauricio Pereira Lucas Anabria Y Francisco Ginela Y en ofensiva Galeano Carneiro Y Ventancur 4-3-3 Correcova 4-3-3 Con Carneiro Y Ventancur arriba Que los dos anduvieron bien Galeano Que fue cuando comenzó A confirmar Que se quedaba nacional Y tres en la mitad de la cancha Bueno Estación de Servicio Y Minimercado Acción Te esperamos Para ofrecerte Todos los servicios Para tu vehículo Cambio de aceite Lavados Y si gastas 1600 pesos En combustible Te llevas un obsequio Estación de Servicio Y Minimercado Acción Te esperan Ramón Anador Y Chacabuco Muy bien Hablamos del equipo De Danubio Que puntualmente Está complicado Con el tema De la palmera El tema De la palmera El picudo rojo Es un tipo cascarudo Que lo ha atacado La palmera Se le hace un tratamiento Anual Dos tipos Tratamientos por año ¿Me estás hablando en joda? No, te estoy hablando en serio ¿Qué tema de la palmera? La palmera Ya está Pum A otra cosa Mariposa Pero es histórica Mucha gente no la quiere sacar El otro día Mario Saraleí Fue con una camisa Con palmerita Claro Ha visto pasar Parte de la historia De Danubio Y hay mucha gente De Danubio Que no la quiere cortar Bueno, mañana o pasado Se determina si sale la palmera De la tribuna o no Hay algunos dirigentes Me dicen Es un símbolo Plantamos otro y ya está Pero hay otros que me dicen No Sí, sí, sí ¿Tenemos contacto internacional? Sí En unos minutitos Si se pidió unos minutitos Bueno, así que la historia De la palmera Entonces Sí, y Danubio Que tiene dificultades Para viajar a Venezuela En dos grupos Lo va a hacer el día lunes Después de jugar el día sábado Con defensor El bujiano que estaba En otra onda Sí, porque estaba Mirando lo de Gaviol En que estaba Porque Gaviol ¿Qué le pasa a Gaviol? Fue suspendido por dos años Por intento de fraude En un control antidopaje No El jugador está apelando Al TAS Que era lo que estaba mirando ahora Porque entiende Que es una sanción injusta Bueno, veremos después Qué es lo que pasa Dos años Dos años Es prácticamente La despedida, ¿no? Si esto se confirma Dos años Se ha metido en temas Sí, sí Lo del casino Un jugador que tenía todo Para triunfar Cuando estaba en el casino clandestino Aquel en Río de Janeiro Que entró Abajo de la mesa La policía Y se metió abajo de una mesa En pleno COVID En pleno COVID No, no La verdad que Con esa cabecita Ahora, con esa cabeza y todo Y con esas cosas Se ha ganado cosas también, ¿no? Ha hecho goles Y ha estado en la selección Por supuesto Y ha sido campeón de América Sí, pero ya hace un tiempo Que está fuera de O sea, tuvo su momento Sí, cuando dio vuelta El partido con Río En la final de los jugadores Pero fue campeón de América Pudo haber extendido Mucho más su carrera Y su éxito, ¿no? Sí, sí, sí Arrancó medio tarde Me parece Y terminó medio temprano Sí, exacto Bueno Bien, la tercera del Rafa García Nacional Le ganó 1-0 a Racing En la tarde de ayer Con gol de Luciano Inverso Un jugador que Ha estado en el primer equipo De Nacional Pero que últimamente Está jugando solamente En tercera división En lo que refiere A Miramar Misiones Estaba para definir El técnico por estas horas Hubo una charla Con Darío Rodríguez Que en principio Sería el que estaría Más cercano Al equipo Sebrita Y bueno Se esperaba una contestación Del ex técnico De Peñar Los otros nombres Que se vienen manejando Hace dos días Son los de Alejandro Apud Y Leo Ramos Muy bien Estamos exactamente En este momento En las Dos de la tarde Con treinta y seis minutos En todo el país Insisto que Tenemos una jornada Muy atractiva Es una semana Que está acompañando Y mucho A la gente, ¿no? Porque en cuanto al clima Digo, ¿no? Sí, señor Para los que se fueron afuera Para los que se quedaron En Ibarra Criolla Tal cual La verdad que Sinceramente Está siendo un tiempo Espectacular Hoy el día es Impresionante Primaveral Tirando a Veraniego Bueno, vamos a presentar El contacto internacional Que ya adelantábamos Con Ecuador Para charlar un poco Independiente del Valle Este equipo Que va a estar jugando Copa Libertadores de América Curiosamente No hay una asociación Con Nacional Porque están en Diferente grupo Pero Independiente del Valle Tiene posibilidades también De ir al campeonato Del Mundo Fíjate La poca edad Que tiene Independiente del Valle Y ya tiene chances De ir a un campeonato Del Mundo Bastante, ¿no? Donde metería Treinta millones de dólares Solamente por participar En el campeonato Del Mundo En el dos mil veinticinco Vale, presentemos El contacto internacional Total Import Todo en estilo Framing Página web Triple W Punto Total Import Punto Com Punto Uy Bueno, está nuestro colega Gonzalo Guamán En Quito Para charlar precisamente De Independiente del Valle Gonzalo Mandarte un cordial saludo A la distancia Julio Ríos por acá Con las voces del fútbol Ese es nuestro programa Bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy bien Julio Julio Ríos Los compañeros Colegas De Uruguay Un gusto saludar con ustedes Me place también Hacer un contacto Con A nivel internacional Para hablar de Independiente Saber algo de Liverpool También Y acá Encantado Yo tengo mi programa Acá en la radio Superca De San Guarqué La ciudad Independiente del Valle Claro San Guarqué Está a diez minutos Bueno, como le quince minutos De Quito ¿No? Y claro A veces le identifican A Independiente Como de Quito Pero realmente es De una parruquia O de un cantón Diríamos Cercano a Quito Limitando con Quito Que es el cantón Rumiñahui Y la cabecera Cantón Alzango Aquí nació Independiente Para, para, para Para que Agárralo por interno Y que esto salga En condiciones normales Porque si no Lamentablemente No podemos tener Más allá de la historia De Independiente del Valle Digo, charlar un poquito También de este presente ¿No? Y de esta realidad Uno lo asocia Con Nacional Porque Independiente del Valle Está a 3 puntos Está a 2 puntos A 2 Correcto A 2 43-41 ¿Cuánto? 43 Nacional 41 Independiente del Valle 43 a 41 Y aparte Independiente del Valle Está en el grupo de Liverpool Exactamente Y de hecho debuta con Liverpool Sí Independiente del Valle Sí, sí, sí Lo que pasa es que Ahí hay Hay montañas Y puede ser, sí No, no Puede ser, no Hay montañas Y hablando Por WhatsApp Evidentemente Se te pierde La cuestión No es sencillo No es fácil Bueno, dale Bugi Bueno, y hablamos De lo que va a ser Para Progreso Rampla Mañana Uno de los partidos Que pone al día Al equipo Pica Piedra Va a ser A las 4 de la tarde En el Paladino Pablo Jiménez Javier Irasoqui Y Ernesto Harwood El cuarto árbitro Va a ser Leandro Lazo Y en el Bar Van a estar Daniel Rodríguez Y Richard Trinidad Preguntale a ver Si tiene un teléfono fijo A ver si podemos llamarlo Por un teléfono fijo Para que se pueda escuchar De la mejor manera Alberto Bueno, hablamos de otros De los rivales De Peñalol Atlético Mineiro En este caso Que tiene Un equipo que tiene A Everson En el arco Bajo los tres palos Renzo Sarabia Argentino Furch Remerson Y Guillermo Arana Este ha sido internacional Con la selección De Brasil En varias oportunidades Alan Franco Rodrigo Bataglia Argentino Gustavo Scarpa Igor Gómez Paulinho Y la figura es Hulk El delantero De punta Hulk está complicado Bueno, se están jugando En estos momentos El partido entre Grecia Y Georgia Para clasificar a la Euro Están empatando 0 a 0 En 39 minutos Y otro técnico uruguayo Que está jugando En este momento En Europa Julio Río Con Gibraltar Están empatando De visita Con Lituania 0 a 0 En 39 minutos Del primer tiempo Julio Rivas Julio Rivas Exactamente Muy bien Con la selección De Gibraltar Sí, 0 a 0 Con Lituania Están empatando En 40 minutos Y ya del primer tiempo En 40 minutos Es cierto Digo Hay progresos Evidentemente Porque Gibraltar Es como si jugara Por decirte algo La eliminatoria La selección De La Valleja Es la misma cantidad De público Es un cuesta arriba ¿No? Jugando contra países Contra países Es más ¿Cómo se ha sostenido Julio ahí, no? Trabajando Y lo que pasa es que Ha hecho Alberto Un gran laburo Es un trabajo De mucho esfuerzo Cotidiano Para Julio Que aparte Es muy competitivo A veces tener que perder Partidos Y perder Por varios goles Evidentemente Es un camino duro Y espinoso Para un tipo Ultra competitivo Pero bueno Lituania Por ejemplo Hay que decir algo Lituania Ha sido de los países Ha sido de los países En básquetbol Más poderosos ¿No? Fíjate lo que era La Unión Soviética En determinado momento La Unión Soviética Que tenía Para dónde echar mano Futbolísticamente hablando Y en cuanto al básquetbol ¿No? Porque en la Unión Soviética Llegaron a jugar Muchos lituanos Y hoy País independiente Lituania Lituania tiene un básquetbol Ultra competitivo A nivel internacional ¿No? Muy competitivo El otro día Veía un partido Donde Nunca había visto Tanta gente En un partido básquetbol ¿Viste? Los estadios de tenis Cuando se llenan Hasta arriba Vos tenés el partido Allá abajo Bueno Así era un partido En Lituania El otro día Era terrible Nunca había visto Es un deporte Claro Es un deporte De primer nivel El básquetbol Sí, sí Sin duda Sin duda Pero te digo Aún así En fútbol Tiene que ser más ¿Y habrá logrado Hacer un poco más profesional Digamos A los futbolistas? Sí, claro Porque Julio lo que hizo Fue agarrar gente joven Y renovó Y empezó a trabajar Con los jóvenes Para transformarlos En profesionales Un trabajo de raíz de raíz ¿No? Claro Aparte Acordate que España No le permite A Gibraltar Hacer partido Contra equipos españoles Por ejemplo Eso sería importante Por el tema del peñón De Gibraltar Claro Y eso de alguna manera Te limita Y te limita totalmente Y es más Como están haciendo el estadio Tienen que jugar en Portugal De locales Cuando son locales Juegan en Portugal No juegan en Gibraltar Sí, claro Claro Eso también te complica Es raro A Julio Ahora es un lugar espectacular Te aclaro Gibraltar ¿Sí, no? ¿Qué significa más o menos? Yo te digo Para mí es un Para mí es un pequeño Mónaco Una mini Mónaco El principal hotel Que hay Y no sé Bueno Después pueden haber Hostel Pero el principal hotel Que hay Es un barco Es un barco espectacular Que es donde se hacen Todos los espectáculos Y la gente Va y se queda ahí Está muy cerca Del aeropuerto O sea El aeropuerto está ahí Cuando los aviones bajan Prácticamente Te hacen volar el pelo Porque bajan Muy cercanos Vos habías dicho Que pasaban por arriba De la calle principal Tal cual, totalmente Como en Las Vegas Pero el índice De criminalidad En Gibraltar Es 0.0 Y reitero Matar un mono Es la misma pena Que matar una persona Aparte cuando subís Cuando subís Este A A lo más alto Del peñón de Gibraltar Que ves perfectamente Marruecos Perfectamente Qué experiencia ¿No? De ir a un país de esos Sí Siempre se han preguntado ¿Por qué no se ha hecho Un puente Que uniría Dos continentes El africano Con el europeo 14 kilómetros Un puente Debería ser De 14 kilómetros De largo Pero Acá tenemos Uno más Pero la vista Que tenés Si hay un lindo día La vista que tenés Mirando Desde arriba Del peñón de Gibraltar Es brutal Es impresionante ¿Es para vivir ahí? ¿Decís vos? ¿O para ir de parada? Para vivir Alberto Tenés una calidad de vida Notable Notable Para vivir ahí Es espectacular Los niños andan en la calle Jugando Sin ningún tipo de inconvenientes Bueno El Omnibus Es gratuito ¿Qué idioma ¿Cómo es ahí? Español Hablan mucha gente español Y hablan inglés también Por eso Pero Diariamente cruzan Entre 14 y 15 mil españoles Diariamente Cruzan Desde Ciudad que está Pegada Enfrente Exactamente A Gibraltar A trabajar Aparte ganasen Libras esterlinas Claro Que están fuera de la De la comunidad europea Libras esterlinas Por eso Los que viven Enfrente Que viven en España Que son españoles No quieren Ni locos Que le devuelvan El peñón a España Porque los tipos Pasan su economía En el trabajo Que cotidianamente Hacen En Gibraltar ¿Le darán una chance A Julio En algún momento Acá nuevamente En nuestro futuro? No sé No sé Julio La nueva moda Que hay Claro Hay una moda Ahora muy nueva De los técnicos jóvenes Saca a él Y a unos cuantos Que tienen que buscar Trabajo afuera Fossati por ejemplo Que últimamente Fossati ha triunfado Que lo iba a llevar A la selección O sea capaz A Julio le puede salir O algo En otro país Yo lo que te quiero decir Es un lugar para vivir Paradisíaco Absolutamente paradisíaco Con una total Y absoluta tranquilidad Una calidad de vida O sea calidad de vida Seguridad Calidad de vida Formidable Dormir Podés dormir Con la puerta Abierta En casa Hay cero chance De que pueda llegar A ocurrir Estás hablando Algo que es extraordinario Bueno Hay cero chance Exacto Eso Cero chance De que alguien pueda Generar un homicidio No 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 Es cero Pero aparte de robo También Cero Sin palabras En las dos cosas Y aparte tenés un clima Espectacular Y estás a Una horita en auto Un minuto de Marbella Uh Es un punto estratégico Absolutamente A una horita Y vas todo por una Costa que es espectacular Pregunto ¿Y por qué no hay invasión De mucha gente Porque Alberto No podés vivir Si no tenés papeles No podés vivir Exige la documentación Y no hay espacio Tampoco Si Pero vos sé que Es increíble Hay espacio A ver El Omnius Por ejemplo Hay un Omnius Que hace un trayecto Ahí todos los días Es gratuito Beneficio por todos lados Beneficio por todos lados Pero Y aparte Te voy a decir algo La educación Es totalmente gratuita Y aparte Cuando vos Accedes a la universidad Te pagan Para que vayas A Londres A estudiar Te pagan La estadía Te pagan Los estudios Y cuando vos Te recibís Y retornás Hay un tiempo Que tenés que trabajar Para el gobierno Para volver Parte Exactamente Pero bueno Volvés Y tenés trabajo Gobierno De que Digamos Alberto Es el mismo Que es Ah El mismo Que es Por supuesto Tenés ahí Un primer ministro Pero Como las ciudades Como los Estados Unidos Que tiene Puerto Rico Pero Tenés un primer ministro Ahí Pero Pero Te reitero Es un lugar bellísimo La temperatura No hace frío No hace frío En todo el año Entonces ¿Qué estamos esperando? Pero Alberto Pero Julio está viviendo En un lugar Donde Está con la señora Está viviendo En un lugar Paradisíaco Absolutamente Paradisíaco Nosotros subimos Julio Bueno Fuimos a todos lados Pero fuimos al Barco Un barco Como si fuera un Crucero Está estacionado Ahí Estacionado Ahí Y se hacen espectáculos Musicales Es un barco real Es un barco Es un crucero Un crucero De dimensiones Importantes Y Vas y te quedas En el crucero Es un hotel Hotel que tiene Gibraltar Pero todo el costado Del crucero Yo tengo una foto Si no te digo Que es Gibraltar Vos me decís Es Mónaco ¿Tú jugué ahí? Claro Por los edificios Que se están haciendo Y porque tiene Toda esa parte Así Una bahía Que no tiene Mónaco Es espectacular Un lugar Que si yo no hubiese ido Nunca Nunca en mi vida Hubiese aquilatado Bueno Con Rusia dijiste Algo parecido Que te sorprendió Claro Pero es otra cosa Totalmente diferente Esto es una cosa Muy pequeñita Rusia es El colmo De la magnitud Bueno Tremendo atentado En Rusia Y agarraron A los Hicieron el atentado Y les han hecho De todo Bueno Tremendo Fíjate vos Que es El ISIS Que volvió De nuevo Estado Islámico El ISIS Parecía haber Desaparecido Totalmente Es un Movimiento terrorista Tan jodido Que El ISIS Llegó a provocar En cierto momento Que una coalición De países Se formara Para batallar Contra el ISIS Y En esa coalición No estaban Ni Irán Ni Ni tampoco Rusia Pero Nunca plantearon Oposición En absoluto A que esa coalición Se hiciera Habida cuenta De que Hasta Rusia Irán Que ha sido Una fuente De terroristas Irán Importante Están en contra Del ISIS El ISIS Es el Grupo terrorista Más sangriento Que puede llegar A ver El Hezbollah El Hezbollah Con Al Qaeda Llegaron a batallar Contra el ISIS El Hezbollah Y Al Qaeda En cierto momento Lograron Llegaron a batallar Parecía que había sido Totalmente Desmantelado El ISIS Pero metieron Este año Un atentado Terrorista En Irán Para uno Que está En esta parte Del mundo Esas personas Que nacen Ahí Que pertenecen A eso Alberto Llegó a generar Un atentado El ISIS Este año En Irán Que causó La muerte De 80 personas En Irán Porque después Aparecen En las teorías De que fue Putin El que se hizo Un auto Atentado O que Ucrania O que Estados Unidos No Acá quedó Claramente Establecido Es el Estado Islámico El ISIS Que ha retornado Con todo Porque ha metido Ya una serie De atentados Violentísimos Muy pero Muy violentos Lo que No sé si Lograste ver Lo que Les han hecho Las torturas Que les han hecho A los tipos Si lo hace Bukele Salen a decir Que es Ahí tampoco Hay Ni derechos Que me parece bien Que no se respete Ante esas personas Los derechos humanos Pero Ahí no hay derechos humanos No pero Bueno es que A ver Rusia Hay que decirlo claramente Es una democracia Camuflada Vuelvo a reiterártelo En el 2017 El parlamento ruso Aprobó Una ley Que se llama La ley de la bofetada Donde La violencia Intrafamiliar No es considerada Delito penal Y después de ser aprobada Por el parlamento ruso La suavizó Mucho más todavía Putin Es una sanción Administrativa Si vos le pegás A una mujer Integrante de tu familia En todo el mundo Se está peleando Por todo lo contrario Si vos le pegás A una mujer Integrante de tu familia O le pegás A tu esposa O lo que sea Es una sanción Administrativa No es una sanción Penal Pasa que hay una grieta Ideológica en el mundo Que si es Así como puede pasar Con la derecha Pero si es de izquierda No se va a criticar Aunque se haga eso Si lo hace uno de derecha Si se va a hacer Repito Pasa lo mismo al revés Pero Se justifica por la grieta Pero lo que te quiero decir Es que Aparte El ISIS Ya en su momento Había provocado Un atentado De similares características Muy similares características A este que provocó En Rusia Que originó La muerte De más de 140 personas ¿Y estos tipos Que están pensando? Los preparan Los agarran de niños En el ISIS Y los preparan Desde niños chiquitos Para eso Para matar Uno de ellos dijo Que lo había hecho Por dinero Que le pagaron En rublos Tenía ya acreditada En su cuenta El 50% Del pago El total del pago Alcanzaba Aproximadamente Unos 5.230 dólares Bueno pero Alberto Ahí tenés por ejemplo Donde están los talibanes Oriente No, en su país En Afganistán En Afganistán Afganistán por ejemplo No pudieron con los talibanes Tuvieron que entregarse Y decir Bueno ya está Que hagan lo que quieran Y los talibanes Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Bueno en Afganistán Hay guerras Entre diferentes grupos De forma permanente Los tipos se crían En cuevas En las montañas Y para lo único Que están Capacitados Desde que son Niños Es para la guerra Es la única forma Que conciben la vida Y los talibanes Han cometido Las violaciones Más grandes A las mujeres Que te puedas imaginar Las guerras en sí ¿No? Provocan ese tipo De situaciones Pero particularmente Afganistán Ahí marchó Estados Unidos El año pasado Primero fue Rusia Después Rusia Se tuvo que ir Vino Estados Unidos De nuevo Se tuvo que ir Estados Unidos El año pasado Estados Unidos Tomó la decisión De irse Y ahí los talibanes Tomaron el país Gente te acordás Que se colgaba De los aviones Tal cual Tremendo Tremendo Porque aparte Los talibanes Son brutales 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 Los talibanes Son Ahí sí que no tenés No tenés suerte No 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 Aparte El territorio Lo favorece notoriamente Porque son muy grandes Las montañas Y hacen todos Túneles internos En las montañas Y todo lo demás Es muy difícil Poder localizar Y aparte Es muy difícil Para un ejército Era lo mismo A ver En una situación Diferente Pero Pero La topografía Y las características De Vietnam Originaron que Estados Unidos Perdiera la guerra Contra Vietnam Contra La guerra de guerrillas Contra el Viet Cong Era guerra de guerrillas Los tipos venían caminando Por la selva Y de repente Se levantaba De abajo Del piso Una parte de pasto Así Que cubría Nada más Y nada menos Que un Un escondite Y los ametrallaban Y los mataban Así como en países De Sudamérica Puede haber guerrillas Y acá no Por las selvas Que hay Bueno Fue lo que dijo El Che Guevara Una vez cuando vino Acá al Paraninfo De la universidad Que entre otras cosas Uruguay no concebía Por dos motivos fundamentales La guerrilla Una por la capacidad Intelectual de la gente Formación cultural Que tenía la gente Aquí en Uruguay Y lo otro Porque la topografía No ayudaba No había lugares Donde Donde poderte esconder Bueno Cuatro y medio Uruguay A ver que pasa Con una selección Un poco más Consistente La costa de Marfil Con un Uruguay Que se aproxima Más al equipo titular Con algunas bajas Obviamente Pero Uruguay Que por lo menos La mitad de la cancha Es casi la titular Si Veremos a ver Que es lo que termina pasando Frente a una selección Que sinceramente Bueno Es la campeona de África Exacto Es la campeona de África De lo que se podía conseguir Creo que era Lo más fuerte Porque aparte Increíblemente Esta selección Cambió al técnico En medio De la copa africana O sea Y clasificó Por un resultado De terceros Claro Es que ellos perdieron Echaron al técnico Pensando que estaban Con Guinea Ecuatorial Exacto 4-0 Lo echaron Pensando que estaban Eliminado Y no sé Al otro día Jugó el otro Clasificaron Y ahí tuvieron Que contratar Hoy no hablamos tanto José Magiménez Está fuera de la selección Ya Y bueno El gran tema Con José Magiménez Es las lesiones Se preparaba como no Paolo Montero A Lugano Lugano a Godín Godín a Josema O sea Como era la herencia De la saga Y ahora Ya el capitán no Y ahora no aparece No aparece de titular En el Atlético de Madrid Está jugando mucho Después de las lesiones Yo creo que Y se recién volvió Hace menos de una semana El gran tema Que ha tenido Josema Es las lesiones No le han permitido Consolidarse Es impresionante La cantidad de lesiones Que ha tenido Brutales Cercanas a las 30 Sí, sí, sí Ya pasamos las 30 Porque en un momento Hicimos la estadística Y había 28 Y ya ha tenido 3 o 4 más Sí, sí Es tremendo Lo que ha sucedido Con él es brutal Y a su vez Ha hecho carreras Porque ha estado Hace años que está en Europa Y hace años Que está en el Atlético de Madrid Sí, sí Se ha quedado con él En un momento El Chelsea lo fue a buscar Y pagaba una cifra De 13, 14 millones de dólares Es que hoy no van a pagar No, no, no En ese momento ya se fue No, no En el caso de José Mayo Que se terminará su carrera O terminará su periplo europeo En el Atlético de Madrid De repente Y no sé si Él retornará a nuestro país A jugar algún equipo Es una pena Es una pena Porque es un zaguero Que a la selección le ha dado Siempre ha sido acompañante A veces cambias A veces de ambiente Y cambias un poco Las energías Y aparte el nivel De exigencia física Por ahí no es tampoco El mismo aquí en Uruguay Que se va a Estados Unidos Por ejemplo O Arabia Y bueno Es un tema complicado La verdad que es un tema complicado Pero bueno Veremos a ver Qué ofrece esta selección Suárez sigue a Estados Unidos Haciendo cosas La pregunta de Suárez Y Cavani Ah, yo a la Copa América Lo llevo a Cavani ¿A Cavani? Sí, sí, sí Para mí no Cavani revivió futbolísticamente Sí, pero para mí no Bielsa lo quiso citar El año pasado Y Cavani se lesionó Y por eso no lo citó En la fecha de noviembre El otro día Le hicieron todo tipo de homenajes Y nada Corte Bueno Hizo un golazo De chilena Por más que tuviera Real Madrid enfrente Se lo hacía Ese golazo El golazo lo vimos todo Apareció solo en el medio del área Y así no sé Según Cavani Estaba solo No tenía Alrededor no tenía Pasaban cuatro metros Y no había nadie Para mí le tiene que dar la chance La chance Ahí Sí Usted lo está enterrando a Cavani A ver Para mí ya está Ya no va No, trato de pensar Con la cabeza de Bielsa Y volvió a Suárez Y volvió a Suárez Y hubiese citado Y hubiese dicho No, no, no lo va a citar a Suárez Pero se lo ganó Se lo ganó Y yo sé reconocer Cuando se lo ganó Y Cavani ¿Por qué no le da la chance De ganárselo? ¿Cuántos goles? ¿Qué hizo? No sé No, hizo seis En los últimos cinco partidos Si Cavani sostiene Durante un par de meses El nivel este Haciendo goles A equipos importantes Ahí lo tenés en consideración Al momento Recién es el renacer De algo que era nada En un momento Cavani era nada Lo que pasa es que pensar Con la cabeza de Bielsa Es tan difícil Pensar con la de uno Es difícil Pensar con la de uno Es peor Con la de uno Con la de uno Con la de uno Tenemos cada complicación Exactamente Imaginate tratar de pensar Con la cabeza de Bielsa Es bastante más complicado Bueno Hoy tenemos Programa Por lo cual Tendremos la oportunidad De charlar De el partido De Uruguay La comunicación Se hizo imposible Con Quito Lo llamamos también Por línea directa Acá Y estaba muy mal Se ve que estaba En un lugar Claro En un lugar complicado Esa zona ahí Es muy montañosa Y hace muy difícil La comunicación Pero bueno Esta noche Estamos a las 11 de la noche A través de la pantalla De Canal 5 Y también A través de las voces Del fútbol Vía YouTube Como siempre Agradeciéndoles El apoyo Y que desde diferentes lugares Incluso hay gente Que está de vacaciones Y sigue Escuchando O viendo Nuestro programa Es increíble Una persona me dijo Que se fue para Córdoba De Brasil también Me ha escrito Y estamos acá Bueno Javier Caravalle En la parte técnica Con Valentín Puntigliano Y Marquitos Hernández Ahí trabajando Así que bueno Ha sido un gusto Buena jornada para todos Disfruten el día Que está realmente Espectacular Y esta noche Nos reencontramos Si así lo entienden Pertinente Chau Que lo pasen bien